3, 2, 1, ¡go! Buenas noches a todos y bienvenidos al Rincón Legacy. Buenas noches. Con el gran Manolito, mi hermano. Almera, no tengo ni puta idea de cine, pero se hace así, mira. Haces una cuenta atrás, pero el 2, el 1, no se dicen. Por si entra en micro. Por si entra en micro. Escucha, Manuel, los cascos esos que son, los de la PlayStation 5, que ya te han llegado. ¡Crazo de casco, chaval! Escucha, mete la presentación y ahora hablamos de lo que hacemos nosotros. ¡Arrancamos! ¡Amañamos sorteos! Hablamos de Juegos de Mesa. Bienvenidos al Rincón Legacy. Buenas noches, Chulu. Mira, me he cenado un Chulu hoy. Me he cenado una sepia cojonuda. Ya la has liado. Has dejado la casa con un olor a pescado cocinado y tú sabes que eso hace daño y la has dejado apuesta. Bueno, buenas noches a todos, a este grandioso programa que arranca sin legacy. ¡Sí! Le hemos hecho una OPA Hostile, le hemos mandado al mundo de los videojuegos. Está todo loco con el Call of Duty y con la PlayStation 5 y vendrán unos minutillos. Está en la puta presentación, está en la presentación de la PS5 y que la hacían hoy, que era en directo, que era a las 10 y nos ha dejado, nos ha dejado por la PlayStation 5. Pero es así. A ver, chicos, un momento. ¡Hasta luego! ¡Ah, qué son! Escucha, si ni siquiera van a sacar la consola, van a meter cuatro renders de los juegos y ni siquiera la van a presentar. Es lo que se estaba comentando. Así que, bueno, que eso, que es un desertor del Arau. Dice Fren que ya por fin, que no está Javi, le tocará algún sorteo que le tenía vetado. Pero si lo de los sorteos lo tengo yo amañado. Si eso es Fren... A Fren lo saltamos, lo quitamos de la lista. Lo más cerca de tocarme a mí algo ha sido el Kone el otro día y no estaba... Joder, ¿verdad? ¡Qué cabrón! El Kone se ha llevado ayer la flor de las cositas de George. Por el detallazo que ha tenido. Para los que no os habéis enterado, Kone, que fue el ganador de todos los tokens del Nemesis, lo ha vuelto a donar porque él tenía gran parte de ellos y, bueno, le quiso participar un poco, pues, por... Por Davidilla. ...muy seguidor nuestro y quería subir la fotografía. Y, bueno, pues, que está otra vez activo y la semana que viene lo volveremos a sortear. Genial. Anda, pues, Javi ha mejorado esta noche, correcto. Javi se ha transformado en Supermanuel, mi hermano, ¿verdad, Manolito? Mi hermano de feria. Bueno, ¿y de qué queréis hablar esta noche? Javi, hablamos de la PlayStation, hablamos del Sevilla Betis... Espera, un segundo, un segundo, un segundo. Tenemos que estar diez minutos diciendo... George, ¿tienes eco? ¿Tienes eco? ¿Tienes un sonido ahí en el fondo, Almera? Almera, a ver, reinicia, reinicia. La abraza que me dio con la mierda de eso. Bueno, pues, ha quedado como ha quedado el programa de la semana pasada, quedó como quedó. Lo bueno es que yo lo vi en diferido y puede saltar a mí esa mierda. ¿Pero cómo se arregló el final? ¿Cómo se arregló? Es que no lo vi. Ya, reinicié yo el ordenador porque parece ser que con la temperatura que tenía la CPU, pues, me generaba... Había eco. Sí, me generaba un problema con la gráfica de sonido y, bueno, pues, pues eso. Vamos, que la temperatura generaba eco. Vale, pues, ¿de qué queréis hablar, chicos? Yo quiero hablar de juegos, de partidas, de lo que hemos hecho esta semana, de todo lo que hemos jugado el fin de semana, que hemos jugado mucho. Yo he jugado muchas partidas con Manuel por tabletop. Tú has jugado en presencial, Jorge, me parece, también, este fin de semana. He jugado bastante, además. Coño, pues, y además... Me he hecho un all day. He vuelto a hacer un all day, tío. Qué ganas, tío. Se me había olvidado ya lo que era eso. Coño, está Guille Soria ahí. Vale, voy a hacer mi petición. Me he comprado este librito y me gustaría que me lo firmase Chema. Si anda por Madrid y alguien sabe de dónde vive, o su teléfono, que me lo pase para pedírselo. Ir a darle la brasa a... En plan... En plan loco que te compra un juego en Guarapó y te espera en el metro. Entonces, Guille, si sabes, dile que quiero que me lo firme, a ver si yo qué sé. Diez minutillos, voy yo a buscarle. Si no tengo una que hacer ahora mismo en un ERTE. Chema ahora mismo está arrancando el coche sin hacer maletar nada. Y se lo está yendo para hacer una vida. Va a ir Manuel en plan Grupi, ¿vale? Le va a enseñar un pecho a Chema, por favor. Fírmame. En el portal, así es, a oscuras. A oscuras, escondido. ¿Qué le digo? Chema estuvo aquí con nosotros hace... Sí, sí, estuve yo también. Y a mí me parece un tío fantástico, ya ves tú. Yo no creo que se ponga ninguna pega. Yo tengo que decir que teniendo en cuenta que está cerrado el paso entre provincias... Es que quiero hacerlo antes de que se escape. Salvo que se haya tenido algún tema de trabajo, entiendo que si él vive en Barcelona habitualmente, estará allí. Si ha venido a Madrid, no lo sé. No estaba encerrado en Madrid. Se me ocurre a mí así, por encima. Estaba en Madrid, que le pilló la pandemia. Ah, le pilló aquí. Sí, bueno, si ves en qué rico el mambo que él lo cuenta, le pilló en Madrid, creo que con su pareja, que se bajó aquí. Y él siempre dice que creo que tenía una colección de juegos brutal en Barcelona y que se ha tenido que comprar juegos aquí para jugar. Porque, claro, en la casa de su chica no había juegos. Tiene la colección B. Eso, eso es lo que decía. Que, claro, también quiero que hablemos también del proto de Rafa, que tú también lo has probado. Sí, pero yo tengo que volver a probarlo porque ya, por lo visto, le han traído patas y todo. Pero yo le jugué ayer y te voy a hablar de los cambios que ha hecho y luego te contaré porque de cómo le jugamos a cómo está ahora ha cambiado bastante. Aunque son cuatro cositas. Es otra cosa que dijo Chewbapamundi, volviendo a hablar de él, en uno de sus videotochos, que el Moose es un juegazo y que si le pones cualquier tema, por ejemplo, Star Wars, lo puedes vender. Imagínate, en vez de Reyes, pues pones a Lukács y Walker, a Darth Vader y a Obi-Wan Kenobi. Y ya está, ya te lo voy a correr. Sí, sí, esto es un proto del que ya hemos hablado, pero es un proto que se basa en el Moose, que el juego se llama Mustafá y que ya se puede probar porque además creo que ha dejado el proto colgado en tabletos para que la gente lo juegue. Está muy bien y está basado en el... Hoy hablaremos de él, hoy hablaremos de él. Tiene que etiquetarlo como en castellano porque yo hoy me he metido otra vez en el workshop de Steam y he puesto castellano y no sale. Ni español ni castellano. Debería ponerlo... Ponerle ese detalle. Dime yo, ¿sabes? Creo que algo muy bueno que ha dejado esta pandemia es el tema de que nos familiaricemos bastante toda la comunidad de juegos de mesa con el Tabletop Simulator. Y están apareciendo muchas editoriales que están sacando sus juegos en tabletop. Por ejemplo, Primigenio, lo he comentado hoy en el canal de Telegram, he subido los enlaces, ha sacado el Kingdom Defenders y el Radbill, que lo podéis probar. Y me parece una idea muy buena porque muchas veces, muchos juegos se quedan ahí un poco porque a lo mejor no te llama a la portada o... Y tienes la oportunidad de probarlo, como me pasó a mí con el Marvel United, que simplemente esperaba las miniaturas y luego, pues la verdad que cuando lo he probado, me ha... ¿Te ha gustado, no? Yo también lo probé otro día con Kone y hay un jueguito, hay un jueguito. Por lo menos hay un jueguito y es entretenido, ¿eh? Claro. Yo ese sí que me lo cogeré de Retail porque se me ha ido el Kickstarter porque no se puede llegar a todo y mira que Jorge me lo dijo, pero es que no se puede llegar a todo. Y me lo cogeré cuando salgan Retail, que bueno, que no saldrán los stretch goal ni coger ampliaciones, pero para jugarlo tendré de sobra. Y tendrás el tapete, y tendrás el tapete redondo para colocar todo. ¡Ay, yo sí! Juego con el tuyo. Vale. A ver, yo quería, antes de que nos metamos más a hablar de partidas y demás, quería tratar un tema de actualidad que ha salido hoy la noticia a raíz de un poco de todo lo que está pasando a nivel mundial con la problemática, vamos, con la problemática, con el tema de la violencia dentro y el racismo. Y es algo que ha llegado incluso al mundo de los juegos de mesa. No quería dejar de, por lo menos, sacar la noticia para la gente que no lo haya leído o escuchado. Y bueno, pues eso, que ha llegado hasta los juegos de mesa. Entonces, Magic va a retirar y modificar siete cartas al ser consideradas racistas. No sé qué opinará la gente sobre el tema. A mí me parece un poco excesivo. Ya digo, yo desde aquí sí que quiero denunciar totalmente cualquier acto de violencia. Me da igual frente a blancos, negros, cualquier tipo de persona tiene derecho a, tiene una serie de derechos y sobre todo los que, los que, los que atenten contra su vida. A mí me parece algo que es totalmente denunciable. Pero sí que esto me parece a lo mejor un poco excesivo. Por ejemplo, la carta que veis aquí a la derecha, la de Cleans, dice directamente, destruye todas las criaturas negras. A ver, en la foto aparecen goblins. Aparecen, no sé, fantasmas negros y demás. No creo que nadie se tenga que dar por aludido y no creo que fuera necesario. Sí que es cierto que son cartas antiguas. No sé si, no soy jugador de Magic y no sé si actualmente se están utilizando o hay una versión actualizada de la misma. Pero no creo que sea para tanto porque en infinidad de juegos hay keywords y hay cosas que te dicen destruye los enemigos. No creo que tengan un lazo negro en la carta o que sean de color negro y tal. No creo que sea tan, tan ofensivo. Mira. La otra carta, perdona que te corte, Manuel. La otra carta, la otra carta que es invocación, invoque, prejuice. Sí que es cierto que te puede dar la sensación que estaría apareciendo una persona del Ku Klux Klan. Pero bueno, también te puede parecer un capirucho de Semana Santa. Me refiero que yo creo que estamos hilando muy fino y esto al final... No, pero es que Magic siempre ha sido así de rápido de todas formas. Porque hace años, yo te he puesto ahí, te he puesto en el chat una carta. Mira, ponla en el... Sí, tienes el enlace ahí. Te he puesto el enlace ahí en el chat. Eso fue hace muchos años, cuando salió la primera, la tercera edición, salió, salió, cogió Magic, cogió varias cartas y las modificó porque eran ofensivas, en teoría, porque la gente veía cosas que donde no estaban. Y si pones esa carta... Aquí. Esa carta, ese es el muro. Ahí decía la gente que había una vagina. ¿Vale? En serio. Y la retiraron y cambiaron el dibujo y su puta madre. También salió una carta que se llamaba Sacrifice, que era una carta de negra. Estaban a punto de apuñalar a un hombre, también la quitaron. Pero esas son cosas que Magic enseguida se toman estas cosas muy en serio. Y cuando alguien dice algo... A ver, vamos. Magic hace lo que cree que deba hacer. Claro, está bien. Y desde aquí nosotros, o yo por lo menos, no alcanzo a comprender el problema que realmente tienen en Estados Unidos con este asunto una persona de color. Y las deben estar pasando putísimas. Y si a alguien le molesta esa carta y Magic ha decidido quitarlo... Perfecto. Mira, mira, al final es el dueño del juego. Y esto es como muchas veces digo yo, simplemente una televisión. Si una televisión quiere estar 20 horas al día dando, yo que sé, imágenes de dragones, pues es una cadena privada, pues puede estar 24 horas dando imágenes de dragones. Así me parece fenomenal. Bueno, lo que espero que no se haga extensible a otras cosas porque creo que no hace bien, sino todo lo contrario. Sí que te pones así, hay mil cosas que... Pero bueno, yo lo entro porque... Hace tiempo, hace tiempo pasaba ya. Mira el Five Thrive, que quitaron a los esclavos, me parece, y lo cambiaron por faquires. Bueno. Yo creo que la mala intención no está en el hecho, está el que quiera ver esa mala intención. Yo no creo que el creador del juego hiciera esa carta o eso con mala intención. Que se cambia por faquires y el juego funciona igual, pues para, que más, sin ningún problema. Mira, dice Guilla que el problema es que clients se asocia con limpieza étnica. Es que eso es lo que se estaba diciendo de la carta, que es un poco limpieza, que la carta se llamaba limpieza y encima es, pues eso, coge una carta negra y demás, por si acaso yo... Mira, sí que es cierto que esa no la van a quitar, como tal, la carta va a seguir existiendo. La van a rediseñar, ¿no? Van a quitar, no, van a quitar directamente. La noticia dice que van a quitar la imagen y van a poner un texto haciendo referencia al tema de la no violencia, del no racismo. Y bueno, no os puedo decir ahora mismo a lo que afecta y tal. Y ven, comenta aquí también Guilla, Guilla es un muy buen entendido de Magic y dice que la mayor parte de las cartas retiradas son por dobles sentidos en las cartas. Bueno, yo simplemente lo quería a modo anécdota. Es que lo del doble sentido es lo de siempre, tío. El doble sentido, seguro que cuando Magic saca esa carta, lo hace con el único sentido lógico y normal que puede existir. El otro doble sentido se lo saca la gente maliciosa. O sea, que es mejor dejarlo bien, pues vale. Pero que eso, que quitemos la importancia a las cosas que no tienen, como esto, y demos la importancia a lo que realmente tiene, que es lo que está pasando en Estados Unidos y el problema que tienen allí. Efectivamente. No, ya no solo en Estados Unidos, se está haciendo extensible de forma global. Pero no es algo que sea de ahora, es algo que llevamos siglos con este problema. Y bueno, al final yo creo que hay que normalizarlo. La palabra clave es normalizarlo y castigar a las personas que cometen crímenes, asesinatos, indiferentemente de sean policías, indiferentemente de su color de la piel. Es así de claro. Bueno, seguimos, que al final nos salió nuestro cometido. Bueno, nosotros venimos aquí a hablar de juegos. Así que, venga. ¿Quién empieza? ¿Manuel? Yo, espera, no está Cone para decirme lo que he jugado. Para decirte cómo lo tienes que jugar. Menos mal que tenemos a Cone que Cone existe, si no había que inventarlo, joder. ¿Quieres que hablemos de la partida de citosis? ¿Citosis? ¿Qué era el juego? Yo se la pedí yo a Rafa, porque Rafa lo explica... Joder, es que Rafa explica... Rafa, no sé exactamente si es biólogo o... Es biólogo. Pero él trabaja además en algo de una farmacéutica química o un laboratorio químico. No te voy a decir que trabaja porque luego me mata, pero no es eso. No, vale. ¿En qué? Él controla. Sí, vale. Él controla todo esto y es biólogo y te explica el citosis. Pues eso. Y te quedas mareadísimo. Parece para examen. Te empieza a decir, pues estas son las proteínas, estas son las moléculas que llevan no sé qué. Este es el páncreas, esto se... Bueno, es que citosis ahora vamos a hablar de él. Escuchad, el páncreas en la célula... Alberto, perdona que te corrija. El páncreas en la célula complicado, ¿eh? ¿Eh? Que el páncreas en la célula complicado. No, yo no he dicho el páncreas en la célula. Yo he dicho que habla del páncreas, habla de proteínas, habla de lípidos, habla de otras cosas. Rafa, además, es que es biólogo, pero está especializado en bioquímica. Entonces, claro, él controla. Yo estoy especializado en animales y plantas, por eso controlo más de pajaritos, tipo Wispan y demás. Yo estoy especializado en reventarles a puntos de victoria. Ah, ¿de ganaste? Bueno. Sobre todo, el que más me gustó ganar es a Manuel, lógicamente. Sí, sobre todo porque también estamos jugando a 3DH. Ah, la vez. Madre mía. Madre mía. Vamos a compartir un poquito las imágenes de citosis para que veáis qué tipo de juego es, cómo es el tablero y la locura de juego que tenemos. Porque la verdad es que el juego, a mí, sinceramente, es feo de pelotas. A mí me gusta, ¿eh? A mí no me parece feo. Vamos a compartir y la gente qué opine. Pero a mí, a mí me parece feote. Yo tuve el viral por lo mismo porque me gustaba el tema, pero lo vendí. A mí el viral no me gustó. Ese me gusta mucho más. Bueno, pues el juego al final es un colocación de trabajadores. Donde lo que tienes que ir haciendo es, pues, unas quests. Que las vas a ir haciendo con, pues, bueno, con el páncreas, me parece, que es lo que se coloca aquí. Lo vas bajando. Y lo vas haciendo así para hacer cartas de color rojo, cartas de color azul. Y te va dando recursos. Muy básico todo, ¿eh? Es una célula y la célula con sus, ¿cómo se llamarían? Aparatos, ¿no? Produce enzimas, produce lípidos, produce energía con la mitocondria. Y todo eso lleva a que nosotros produzcamos unas, esas cartas de diálogo, que son enzimas, que son moléculas. Y son potenciadores de esas moléculas. Y, bueno, es una colocación de trabajadores. Pues, aquí hay unos trabajadores especiales que son las, ¿cómo se llama las redondas, macho? ¿Se han olvidado? El páncreas, ¿no? No, la redonda será... No me liéis la historia. O sea, no podéis llamar páncreas a un juego que estamos hablando de una célula. A nivel celular es muchísimo más inferior. Es decir, el páncreas está constituido por un... Escucha, que lo estuvo explicando él. Tú te bajas... No puede ser el páncreas. Es imposible que sea el páncreas. Bueno, pues nada, pues no lo es. No, que no sea el páncreas. Es que será otra cosa, sí. Será otra cosa. El páncreas está formado por un conjunto de células. Si estamos hablando... ¿Cómo se llama? Lo que te estirpan y tienes piedra. ¿Cómo se llama eso? La apéndice. No, coño. Te explica... Ay, ¿cómo se llama? La vesícula. La vesícula, coño. Es que eso es lo que... Claro, pero es que una vesícula... Sí, pero os explico. Una vesícula... Hago en diez, macho. Y no me va a dejar explicar el juego él, ¿eh? No, 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 no. Te estoy intentando... Cuando hables del ponci o del fuche, te voy a hacer lo mismo. No, hombre, pero es que... Alberto, entiéndeme. Es que decir el páncreas, hablando a nivel celular, es como decir... No es el páncreas, que es la vesícula, que ya sé. Que ya sé que es la vesícula. Entonces, en la vesícula se van almacenando las proteínas, los lípidos, lo que te pida la carta, y luego la bajas, la consigues, la vas bajando de una posición a otra posición y luego la vuelves a bajar a la posición final. Y ahí ya las construidas las tienes. En definitiva, va a hacer cuestas. Hay unas cartas que son esas moléculas en las vesículas esas, que te dan puntos ellas solas. Luego hay unos potenciadores que, si las tienes, si tienes una molécula, a los demás jugadores le vas a dar más puntos de historia. Y luego hay unas moléculas más sencillas, que no hace falta metirlas en las vesículas, que te dan puntos de historia por ser colección también. Eso es. Además, que es aleatoria. Entonces, eso lo veo un poco injusto y un poquito extraño, que el virus, además de que te ha atacado, nos tiene que quitar cosas a todos. Pero en vez de eso, nos da, te entregas a los tres primeros y el último le pega el estacazo. El significado que yo creo que tiene eso, yo creo, Manuel, es... Tú tienes un track de tres tipos de virus. Uno era el ébola, otro era... Estuve aplicando el... Ah, algo así. Como la gripe y otro era otro tipo de virus. Entonces, tú te proteges con anticuerpos. Entonces, lo que haces es que vas generando anticuerpos. Cuando sale ese virus, ataca o perjudica al que menos anticuerpos tenga. Es verdad que hay una tirada de dados de por medio y dependiendo del track donde estés. Pero... Lo que dicen en el chat, si en vez de eso hubiese sido una fortaleza horca y que por aquí tienen las catapultas y por ahí tienen las... Efectivamente. El aceite y el reno. Eso hubiese sido un tema perfecto. Pero lo han decidido hacer un poco didáctico. Lo cual, a Almera y a mí no nos ha servido de mucho porque ya no nos acordamos de nada. No, desde luego, como habéis comprobado, no. Habéis jugado con Rafa, que es una persona... Sí, sí. Con la materia, entonces... Sí, sí, sí. Yo lo explicaría con cubitos y con colorines. Yo con trigo, con madera y con piedra. Ya lo está diciendo aquí a Zaquén. Dice, si fuese trigo de olor, a Almera te da una masterclass. Claro. A mí ponme ovejas y siempre poner ovejas en vuestra vida. Os voy a explicar una cosa muy rápida. Vale. Cuando habla Rafa de vesículas, aunque también entendemos como vesícula la vesícula biliar, una vesícula es toda parte de un orgánulo, como puede ser dentro del citoplasma. Tenemos una serie de orgánulos citoplasmáticos. Tenemos el aparato de gol. Y una serie de componentes que forman la célula. Entonces, cuando se forma una vesícula es porque se produce una... Vamos a hablarlo un poco así para que se entienda. Se produce como una especie de abombamiento dentro de un orgánulo que eso se va a acabar extendiendo y va a formar esa vesícula que va a ir hacia otra parte de la célula. Y ahí se van a transportar. Por eso utilizaba la palabra vesícula. Pero hay que hablar de eso en el nivel celular. Pero sí. Pero que el juego lo llama vesícula, Jorge. O sea, que no es que se lo haya inventado... No, no, no. Es que puede ser una vesícula, pero que no es la vesícula que todos entendemos como vesícula biliar, sino que dentro de la célula se forman vesículitas, ¿vale? Que era simplemente lo que quería explicar. Ah, vale. Dice Chalien, dice, pero eso da puntos. Imagino que sí. Yo todavía no lo he jugado, ¿eh? Lo tengo por aquí. ¿Has jugado a juego ese? Coño, tú lo disfrutarías, tío, porque lo entiendes, entenderías de otra forma. Un colocación de trabajadores que a mí me gustan mucho. ¿Trabajación de colocadores? Esto es fantástico. A ver, cuando no lo he jugado en el club, jugamos con tu propia. Me encanta, me encanta, Zaquel, tío, los comentarios que está haciendo hoy esta semana. Dice, ¿cómo se nota que cuando no está Javi el nivel sube? Hablando de ciencia. Solo falta play y lo petamos. Ha habido un momento que si Jorge habla cinco minutos más de proteína, de cosas de esas, empieza a cerrar el ojo así, se me va a caer, porque esta semana ha sido durísima. Bueno, o sea, ha sido citosis. Ojo que citosis, te voy a decir exactamente, pero es que yo creo que tiene una notita en la BGQ que no está mal. A ver cómo lo tienen, que lo tengo aquí. Un 7,1 tiene, ¿eh? 2,50 de peso, o sea, un ligerito. Es verdad, un ligerito. Hasta cinco jugadores. Nosotros lo jugamos a cuatro y bien. No se nos hizo largo. Fueron hora y tres cuartos, dos horas. Y bien, está ajustado a lo que pone. 7,1 de nota. Yo no es el juego de mi vida. No me lo compraría, pero lo jugaría tantas veces como salir a mesa. Escucha, y hemos dicho claramente citosis, que no cirrosis, ¿eh? No, no cirrosis. Cirrosis es lo que le da Javi cuando acaba un fin de semana de una quedada lúdica cuando nos vamos de casa rural. No es ni cirrosis ni cistitis. Es citosis. Cuidado. Y fimosis tampoco. Correcto. No se puede... Hostia. Davidenco, no te pongo el mensaje porque no se puede decir fimosis en Twitch, ¿vale? Ah, no. Cojo el reto, ¿eh? Jorge, cojo el reto. Un juego sobre fimosis. Voy a hacerlo. Pues está chulo. Conseguir recursos en una fimosis para luego hacerte un chubasquero. Hubo maletas. Madre mía. Las cortinas para el baño. Venga. Anda, que se nos va de las manos. Vale, Jotito. Vale, yo estuve jugando el otro día. Estuve con Javi, con los chicos de análisis parálisis, con Mr. Rubén a Fuego Herrero y estuvimos jugando porque Rubén está súper hipeado con el Black Rose y, claro, a mí fue... Oye, George, ¿te importa? Es que me apetece jugarlo otra vez. Digo, hombre, yo un Black Rose nunca te voy a decir que no. Y nada, pues nos echamos un Black Rose y he de decir que después de mi séptima partida cada vez le veo cosas nuevas a ese juego y cada vez veo que no es un juego sobre raíles. Yo ya, en la sexta partida ya pensaba que a lo mejor había determinadas cartas o determinadas tácticas que no es que rompieran el juego pero sí que podía ser un poquito más fácil, ¿no? acceder a la victoria porque generan muchos puntos de victoria desde el minuto uno que son las cartas de adivinación. Poner alguna partida, hombre. ¿Utilicé la estrategia? Venga, voy a ponerla. Pues si alguien no sabe lo que es el Black Rose que alguno se lo ha despistado habrá hibernado un par de años. Voy a poner además lo de Kickstarter, ¿vale? porque así enseñamos un poco lo que va a venir ahora que creo que llega en agosto o septiembre más o menos. A ver, que comparto la pantalla. Vale, bueno, este es el cajote el cajote que nos van a mandar ahora y por lo que se ha subido el precio creo que son unos 13 euros más porque se les ha ido un poco de las manos todo lo que van a meter en esta segunda oleada. Veis, aquí tenéis el tablero es un juego que trata de batallas entre magos son totalmente simétricos tienen la misma vida, las mismas y todo se centra en un pool de cartas que hay que es lo que se conoce como librería donde cada turno vamos a ir adquiriendo nuevos hechizos que los vamos a incluir dentro de nuestro mazo Ogrimorio. Como os comentaba yo utilizaba bastante la táctica de la adivinación de las cartas amarillas porque pensaba que era bastante potente y bueno, pues después de la partida del otro día que jugó magistralmente el señor Rubén Herrero porque la verdad que al César lo que es del César y cuando se hace una partida muy buena hay que decirlo no lloró, no se escurrió por la silla ni nada y la verdad que descubrí que que no todo no solamente a este juego ganas si haces bien determinadas cosas que después de seis partidas ya tenía yo más o menos comprobadas sino que hay otras maneras de hacer puntos hay que estar muy pendiente de lo que están haciendo el resto de jugadores para nada es un juego de de yo voy haciendo lo mío y al final ¿sabes? no es un solitario pero multijugador ¿eh? ¿dónde jugás? Sí, jugamos presencial presencial jugamos presencial es que Rubén presencial se crece sí se viene arriba bueno pues yo he jugado con Rubén en el tabletop simulator y divertidísimo ¿eh? sí, sí, divertido sí pero poco más y aprovechando que tengo abierto esto quiero enseñaros pues todo lo que va a llegar ahora los que tengáis el ah sí, sí vamos a hacer un avance el segundo envío mira todas estas criaturas que están bueno en realidad son los magos que están en verde son nuevos magos que van a venir en esta segunda oleada bueno pero son todos iguales eso es un métrico vale escucha te explico son todos asimétricos ¿vale? me has dicho simétricos perdóname son todos simétricos pero justamente por el problema este que han tenido de cobrarnos 13 euros más porque se han pasado con el plástico y les ha dado un peso muy grande y el envío subía bastante y iban a perder dinero lo que han hecho ha sido desbloquear un stretch que no se llegó a desbloquear que convierte a todos los magos en asimétricos entonces vas a poder jugar vas a poder jugar con las con las dos con las dos partes además creo que han desbloqueado también una ampliación de para las invocaciones y ahí puede venir la cargadita ya ¿no? porque igual no está descompensado es probable pero bueno oye poco testeado es un detalle y hombre poco testeado yo creo que ya no porque justamente lo han desbloqueado ya bastante tiempo después cuando ya me imagino que les han dado yo cuando he hablado con Marco el creador sí que me decía que le han dado bastantes partidas al juego y a todos sus modos al modo de cronos y cooperativo y al modo inferno que le sube bastante más la dificultad al cooperativo a la parte cooperativa del juego y bueno yo entiendo que sí que lo tengan lo suficientemente testeado pero bueno al final lo que quería decir es que vienen todos estos magos que veis aquí algunos sí que van a salir en retail este juego sale por la editorial Ares en Europa aquí en España no sé si acabará llegando por por Last Level que son los que han estado editando los juegos de Ludus Magnus como el Dagnology y bueno pues eso que el cajote que viene es inmenso todo esto que veis aquí todavía no ha llegado ni los cofres ¿cuántos ha salido eso? Jorge pues es que al final yo no puedo no puedo decirlo tal cual porque mi pledge me lo regalaste en mi cumpleaños hace dos años entonces yo solo metí los gastos de envío y una expansión la expansión del quinto y sexto jugador creo pero creo que no ha llegado no ha superado los 200 euros y si los ha superado por muy poco entonces creo que es que es un juego muy muy completo ya te digo Rubén está totalmente loco con él quiere hacerse con una copia de Kickstarter como sea ¿200 euros juego y expansión? todo todo vale vale y en retail bueno saldrá lo que sale en retail o lo que sale a tienda lo que sale sin en retail en retail sale en principio el core todo lo que tenemos creo que hay una versión que viene con standees ah vale 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 sí entonces será más barato pero mira pues ahora por ejemplo queda por llegar Ezio Auditore que es una invocación que tiene su propia no me hables de Ezio Auditore que es para mí el mejor juego de Playstation del mundo bueno pues tiene una habitación solo para él y lo puedes invocar allí a Ezio tiene a los Pigman que los que han jugado al Nova Etas es un personaje de Nova Etas que ahora ahora va a salir dentro de poco el Nova Etas el Renacimiento y luego sobre todo pues nos llegará este pedazo necrodragón brutal enorme que bueno tiene una pinta espectacular pero ¿te vale de algo? quiero decir ¿es algo jugable o es atrecho? sí, sí no, no esto es todo jugable bueno quiero bajar despacito para no para no marearnos para no hacer un regazo mira Alberto esto es lo que te viene esto de aquí es lo que te viene en la caja básica ¿veis? el Cerbero los Undead las Andrómedas también he de decir que incluyen en esta segunda ola el personaje de Andrómeda venía con un problema y no traía para poner la rosa en la base y te regalan te incluyen tres nuevas Andrómedas con los agujeritos o sea son detalles que bueno a mí me vale ver las rosas estas de aquí abajo pues no se podían poner en las Andrómedas de la versión de la primera oleada y bueno pues ya vienen con eso solucionado ¿ves? todo esto son las habitaciones que te vienen también en el core Alberto o sea si te lo compras todo esto es lo que vas a tener antes de comprármelo si me gustaría a ver cuando empecemos ya a poder juntarnos o que vengáis un día montar un día una partiduca o algo te lo explico en media y a ver si llegamos a la parte de abajo que es donde creo que lo hayan incluido a lo mejor ha salido solamente vamos a verlo aquí en las actualizaciones es probable que esté en las actualizaciones casi baja casi baja como Javi que le vamos a tener que dar la razón 28 de abril es que no no sé si lo han incluido en este o en cual bueno el caso es que lo que os he comentado no hace falta tampoco enseñarlo que van a incluir esos stretch que no se habían desbloqueado y y bueno pues como a modo de detalle y aparte para la gente que luego va que el Nova Eta Renaissance te van a regalar una miniatura especial de Kronos o del hermano de Kronos un poco más ambientada en el juego en el juego con la estética más renacentista y demás sí que es cierto que el Aeon Scent o sea perdón el Aeon Scent y el Black Rose bebe del Nova Eta se está hecho en el mismo universo al igual que pasa con el Cine Témpore y el Day que es el juego ese te va a gustar Alberto es un euro el Day sí sí yo estoy esperando a ver si se abre el pledge porque lo probé por por Tabletop un poco lo que decía antes de que ha venido bien para la pandemia este tipo lo diré de aplicaciones virtuales porque yo es un juego que no iba a entrar y a raíz de jugarlo y sabiendo que todavía el pledge va a estar abierto me voy a meter porque es un juego que merece mucho la pena y bueno pues eso ha sido mi primera partida del sábado pues genial pues a mí a mí este es un juego que me apetece pues cuando quieras lo preparamos en un momento ¿tú Manu este le has jugado Manu? ¿cuál? el el Black Rose el Black Rose yo he visto jugarlo y la verdad es que me quedaba dormido no me apetece no me no te llaman no invocaban cosas ha salido yo creo que lo estaban jugando mal de todas formas no sé quién este era George y yo también y alguien más estaba por ahí a lo mejor fue la primera partida que nos vistes a Alf y a mí que sí que es un poco rarona sí un poco rara no 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 fue no fue la última no fue la última y nada no me trae nada no que pero bueno es un juego que ha hecho que Rubén es un juego que ha hecho que Rubén Herrero me escriba mensajes por WhatsApp véndemelo George por favor te lo necesito algo tiene que tener yo vendo un 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 mirara nuevo sin estrenar lo he sobo un poquito me he hecho un plástico aquí ¿has chupado las fundas como Alberto? es que ahora me he puesto a chupar fundas rompemos algo yo no tengo cartas aquí para romper fuera y fuera pues eso mira uno y otro fuera los dos ya está si se ponen a romper cartas esto es lo que pasa en el rincón que en chino en chino en chino en chino en chino es que de verdad que citosis te daba así puedo romper el dado que te voy a regalar mira el dado ese no no ese me lo tienes que regalar está guapísimo me vas a flipar por eso venga te toca Manu yo que te iba a decir pues yo estoy jugando con Kone y con Ivanov una campaña por por TTS de de Alcanor o el LCG y la verdad es que estamos sufriéndolo porque son unos paquetorros de cojones y yo incluido he descubierto que se puede perder en mitad de campaña por fallar una misión y cosas a ser súper divertido y sigo sigo diciendo que es uno de mis juegos preferidos y que y que me alegra un montón tenerlo todo a full y y por otro orden de cosas aquí hemos jugado hemos jugado a sí no pero estaba poniendo estaba poniendo imágenes de de Alcanor o el LCG no no es falta que sepáis que el grupo que el grupo que tengo con ellos dos se llama llegaremos a ver Carcosa y estamos todavía en Donbis por supuesto y no creo que ya sobreviví a Carcosa de hecho esta semana hemos terminado el el último ciclo el de las brujas ya lo hemos terminado y además salimos victoriosos bueno casi todos salimos victoriosos no puedo decir seguro seguro que hacéis trampitas para seguir adelante nosotros no con el cabrón se da cuenta que hemos hecho algo mal y hace un back de cinco turnos para hacerlo bien no puede no puede no soporta no soporta hacer trampas no no nosotros escucha mis compañeros de juegos son todos muy fieles al tema y no no hacemos trampas para nada lo que pasa es que llevamos muchísimas partidas te hablo de años de partidas ya o sea desde que salió llevamos jugándolo son varias campañas ya no te lo digo en serio y además a cuatro que se sufre mucho más yo estoy jugando a tres y es una locura muchas veces por la idea de dichos justamente lo hemos lo hemos notado eso que está comentando nosotros jugábamos a tres y hemos incluido a una persona más en la campaña yo cuando no lo veo no pues va ágil yo pensé que no pero va bastante ágil iba bien si a tres vamos ágil y es súper divertido pero el hecho de que para pasar para pasar el plan hay que sacar 16 pistas y no hay venga hombre a ver la clave yo no pero es que es el típico este es el juego que a Jorge le vuelve loco a ti te encanta a mí me gusta un montón me parece que este es un acierto y tiene que estar muy alto mucho más alto de lo que está en BGG es un juegazo bien hecho con las ratas últimas que tenemos el problema pero con juego mecánicas y demás es un juegazo ¿qué puedes hacer en la BGG? pues te lo digo ahora mismo mira porque sí que sí espera pero sí mira voy a compartir porque le quería enseñar a Jorge esto mira Jorge para tus cositas de George un maletín yo lo tengo también he metido en un maletín todo maletín con colocación maletín tipo tipo investigador y es una pasada a mí me parece que además todo lo que le puedes hacer a este juego es una maravilla mira te voy a decir también está trabajando Fran de Jolla Scala en en novedades para para guardar para guardar esto el 20 es una locura porque a mí me pasa lo que lo que a lo que a Manu yo le tengo todo completo pero pero es que ya no sabes dónde guardar todo yo lo tengo metido en varias cajas que están bien colocadas pero es que tú esto no lo puedes colocar en archivadores ¿no? yo además he decidido jugarlo ahora porque con la pandemia y eso el TTS he encontrado un programa en castellano que está semi 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 encristeados tú pones la la aventura y saca el minimapa y lo demás ya lo tienes que hacer tú pero pero te quita mucho trabajo eso de decir venga explica eso explica eso que no me he enterado tiene primero que tienes en castellano y no lo han quitado después de la yihad que hicieron los de Fantasy Club Fireland Fantasy sí Fantasy Club y sigue en castellano y sigue puesto en el workshop de TTS en castellano te viene todas las aventuras hasta el círculo no hasta los sueños creo que faltan las dos últimas porque no están ni salidas apenas te vienen los módulos los escenarios independientes y te viene un sitio en donde con un enlace a ArkhamDB a la página donde te puedes hacer los mazos los mazos si vienes un código y te lo y pum lo saca ahí mismo no tienes ni que hacértelo pero escucha los mazos tampoco eso te pasa también dime 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 los mazos tampoco eso en ArkhamDB sí hay de varios juegos por ejemplo en Destiny pasa lo mismo en DestinyDB que es donde se suele colgar la gente los mazos que van construyendo hay un botoncito en la parte inferior derecha que es como una especie de disquete rígido de estos de tres y medio no de los otros y pulsas ese icono y directamente te envía el mazo que tú quieres a TTS y ya lo tienes ahí pues lo mismo lo mismo pero para Arkham metes un número y te sacas el mazo que tienes tú hecho o buscas uno o ya te dan un numerito a mí eso me mola tanto lo que ha dicho Jorge como lo que dices tú tienes una librería con todas las aventuras o sea con todas las las campañas sacas una bolsita le das un botón a esa bolsita y hace y lo despliega es verdad que no sé si os pasa a vosotros pero a mí personalmente los juegos de cartas me gusta más jugarlos físicamente en presencia o en solitario de cartas y de no cartas bueno pero hay juegos que los disfrutas que los disfrutas más pero bueno jugamos el sobar la carta el barajearla el meter la mano en la bolsa y sacar el token no eso yo uso uso móvil pero bueno ¿usas la aplicación para eso? Fusilame como hizo Louis Flay yo tengo las pestañitas yo las tengo enfundadas con esto de las monedas con el metacridato de las monedas se despegan algunas hay una aplicación para llevar la campaña que es buenísima la conozco la tengo en el móvil y ¿qué quieres que te diga? tiene también su bolsa de de caos pues eso LCG no podemos dejar de hablar de ellos y con mis amigos Ivano Ficone estamos intentando llegar a Carcosa veremos Carcosa pero veremos la primera y luego empezamos a trabajar otra vez puedo adelantar y no es spoiler porque es Vox Populi que en la en la nueva campaña que vamos a comenzar ahora que es de los sueños hay que llevar a dos investigadores por jugador una en la fase normal y otra en la fase de sueños y está mucho nosotros tenemos una máxima de no repetir investigadores para ir descubriendo a mí esta vez me da mucha rabia porque yo había empezado a jugar con la atleta con la maratoniana y es un espectáculo lo versátil que es esa persona no os podéis imaginar o sea ese personaje no os podéis imaginar la de veces que nos ha salgado al culo las habilidades de esta de este personaje en la última campaña es un espectáculo de verdad pero Jorge en esta nueva campaña de sueños que es tipo Stranger Things un desdoblamiento sí a ver no la he empezado pero sí tiene dos vertientes una en el mundo real y otra en el mundo de los sueños básicamente son dos campañas distintas con dos investigadores distintos y se juegan a la vez van paralelas entonces una influirá en la otra lo que hagas en el mundo de los sueños influirá en la realidad y viceversa y llegará a un punto final donde se juntaron todos y eran ahí una parrillada yo no sé si os pasa lo mismo es que todo lo que es todo lo que se habla de este juego me llama muchísimo la atención muchísimo tío y como como ha sacado ha destapado el tarro de las esencias el señor Manuel hay que hablar de los LCG si es que esta semana han sacado estas dos nuevas expansiones espera que te amplio tío dale eso es la de la viuda negra aquí el doctor extraño ¿vale? el de los dos extraños ya he oído comentarios de que es un mazo súper divertido y es que tiene una cosita peculiar que nos trae un macito de cartas pequeño que lo ponemos aparte y son hechizos e invocaciones que puede hacer y el resto del mazo del doctor extraño te va a a potenciar la utilización de estas de estas invocaciones o sea te va a ayudar sacarlas ¿vale? y son de poco coste y son muy potentes entonces creo que tiene una mecánica muy muy chula yo sé que más ganas tengo de de probar más que el de más que el de la vida quiere decir que el arte de esta última expansión no me ha convencido mucho está empezando a tirar un poco al legendary joder que tienes la licencia Marvel tío creo que hay hay arte mucho más chulo me sacas una zarina aquí en la portada espectacular y luego el arte interior uff pero bueno sí ¿no? eso es lo que me echa para atrás yo quiero ver el mazo antes de comprarme lo único que quiero es el mazo de la vida negra mira te lo enseño y por lo visto tiene unas imágenes un poco patéticas ¿no? a mí me ha dejado un poquito mira escucha la de jugador está bien o sea la de personaje está bastante bien estoy por hacer el mazo proxy con Scarlett por ejemplo con Scarlett Johansson con fotos solo de Scarlett tenemos aquí a Baki a Baki que parece cualquier cosa menos el soldado de invierno está ahí un poco el soldado de invierno yo pensaba que era un cazador y luego por ejemplo alguna que yo creía que era la lela de Arcanorro mira por ejemplo Alberto esta sí que está bastante chula esta imagen de la viuda con el símbolo de los vengadores esta sí me ha gustado bastante pero es que al igual que te encuentras esa te encuentras por ejemplo déjame que te busque una esta gente este agente Coulson que madre mía con el agente Coulson ¿sabes? que no no sé creo que podría haber mejorado un poquito en este caso sí yo me hice un poquito para atrás de eso pero bueno me la pillaré igual si la jugaré con Ivanov en el TTS y si me gustan sea el único que me compre de Champion yo he echado menos he echado mucho de menos a Alf que es con el que juego siempre esto pero mira ya sé que tú lo vendiste por lo que sea pero si te gusta un personaje muy esencial de Marvel pues te compras ese mazo y juegas con él sí, sí, sí es fantástico eso pero que al final como lo dije yo al final tuve que decidirme o me quedaba con una cosa o me quedaba con otra decidí quedarme con Arkham LFG y con Destiny no tiene nada que ver pero son juegos coleccionables con lo cual son juegos que tenías que gastar mucha pasta en ellos y no podía con Marvel porque estaba viendo que Marvel cada vez estaban saliendo más las expansiones aunque ahora sí que sé que están saliendo más separadas pero pero esos dos mazos te cuestan 35 euros si no me equivoco 30 euros y en las tiendas online y demás con los descuentos te salen por unos 27 euros creo para mí no es un no lo es no lo es no lo es no lo está siendo yo pensaba que iba a ser más creo que están aprovechando regularla porque además lo que está diciendo lo que está diciendo Manuel tú no tienes por qué comprarte el juego entero sí que es fundamental comprarte los packs de villano pero si a ti no te gusta Kamala Khan porque no has leído nada de Miss Marvel y no te llama nada del personaje pues te lo saltas y no te lo compras que no te gusta este yo que sé el Doctor Extraño porque te la trae al Pyro pues no te lo compras y te esperas a que salga Hulk ya no sabemos que a ti Hulk te pone a mí Hulk de hecho me he metido en el último Kickstarter de Hulk me he metido joder me han hecho hasta un meme que cabrones en vez de decir Hel dije Hulk pero bueno bueno que chulo muy bien la gente habla de maravillas de este juego y se lo pasa bien es divertido perfecto si alguna vez se cruza una partida pues tampoco le diré que no bueno pues y hablando de otras cosas por ejemplo Crystal Palace y Barrage vamos a hablar de eso mira un minuto solo un minuto solo Rubén que pregunta un inserto un maletín chulo para guardar todo el mar del Champions mira puedes entrar en la puedes entrar en la página web de en la página web de te lo voy a poner aquí cambiamos a las cositas de George solo un segundo la página web de Hobby a escala de Fran y ahí puedes ver insertos chulísimos para el Marvel Champion además de que puedes ver cosas como esta como esta y como esta y muchas más cosas y beneficiarte de un descuento que tenemos para todos los seguidores del Rincón Legacy del 5% tenéis que poner el Rincón Legacy y Fran nos hace un 5% sobre el importe del juego y nada ya cambiamos otra vez espera un momento Alberto se ha ido directamente si está despidiéndose de ah vale pues eso hemos estado jugando a dos juegos que cuando yo jugué en físico en Essen que fue que tú también lo jugaste de Crystal Palace ¿no? perdón de Crystal Palace lo jugué en Essen con vosotros lo jugué en Essen yo he jugado al Barras dos veces en físico con gente y me gustó sin embargo la experiencia por el TTS del Barras y del y de Crystal Palace me han hecho odiarlos porque no ves bien las cosas no sé es que hay juegos que están hechos para el TTS y juegos que no por lo que no se han acostumbrado a las mecánicas y a moverte buf buf hay juegos cuanto más complejo es el juego cuanto más amplio es el juego más difícil es de disfrutarlo en TTS no pero es que por ejemplo el Caverna y el Agrícola son complicados pero se juegan bien es que Caverna y Agrícola no son tan grandes desplegados en mesa no le metimos la expansión al Barras por ahí nos equivocamos igual nos equivocamos pero da igual yo arrastré el culo con una equivocación de Megaceto Rapasta al principio y bueno me equivoqué pero bueno fue fue también que Cone iba preparado el cabrón pero bueno vamos a dejarlo el problema de Barras y de pues de Crystal Palace prácticamente también pero bueno sobre todo de Barras es que los primeros turnos te castigan no te benefician muchísimo y hay que estar muy fino al principio y te tienes que adaptar a la situación de la cagada que has hecho el primer turno si la cagada es muy gorda como la que hiciste tú pues es que a partir de ahí es muy difícil yo generé electricidad en la tercera ronda y mal y mal y no podías hacer nada con los muñecos te ibas siempre a por dinero no no hice cosas hice cosas para prepararme para hacer el tercer turno hacer alguna miseria pero me di cuenta que no me acordaba de las mecánicas ni de y bueno pues no no pasó nada una tarde la pierde cualquiera pero el Crystal Palace me gusta más incluso que el Barras y me dejó ahí un mal sabor de boca porque a mí Crystal Palace yo creo que bueno hablemos un poco de Crystal Palace que le tenía yo aquí también preparado para hablar de él vamos a ver Crystal Palace hemos cometido dos errores lo hemos jugado a 5 no pero a 5 está bien bueno a 5 está bien se te hace un poco más pesado pero bueno tienes menos espacios para ocupar al final que 4 y se te hace más duro pero voy a compartir un poco lo que es Crystal Palace para que la gente vea un poco el tablet héroe y demás y este es el despliegue que tiene Crystal Palace Jorge Dados Losetas tú lo has jugado mil veces mil veces no he jugado una vez me gustó a mí me gusta lo hemos jugado me gusta pero para mí es el cuarto del año pasado o sea Cooper de hecho hasta diría el cuarto esperando a Terramara y Terramara por lo que está viendo posiblemente lea delante está por delante Cooper Maracaibo y Barras y bueno pues nada este es un juego donde tú eliges tus dados el valor de tus dados y luego te vas posicionando en las diferentes zonas cada zona te hace un beneficio que te da puntos de victoria te da dinero te da recursos te da las cartas de inventores o los inventos que los puedes combar entre sí puedes subir en el track del Black Market que es el mercado negro que está aquí en medio y luego tienes otro track aquí en medio aparte del de puntos de victoria que es el que te hace también conseguir algún beneficio coger puntos en cada cada vez que se termine y luego tienes también las monedas que se consiguen ahí en definitiva son me parece si no me equivoco como ocho tableros donde tú te puedes colocar por eso es que son ocho tableros que son ocho acciones al fin y al cabo son ocho ocho acciones eso es y tú tienes inicialmente cuatro dados puedes comprarte todos los dos más y es un chocho de losetas que te cagas porque porque al final este despliegue en mesa es bonito es espectacular pero en TPS pues andas con el zoom tienes que ir a buscar donde te has puesto tal yo veía a Manuel que nos reíamos porque veía a Manuel que paseaba al lado por encima de la mesa porque no sabía dónde estaba ni dónde colocarlo y bueno pero es un buen juego a mí creo que maldito acertó sacándolo y creo que este álamo le generó alguna vez dudas y estoy convencido y que le generó dudas por lo que nos llegó a decir pero yo creo que sí que acertó sacándolo porque es un buen juego mete cosas que están bien la colocación de dados la elección la elección del valor el coste los prestados en directo a 5 se hace más rápido porque tú estás viendo de forma inmediata lo que hace el anterior es más rápido porque no es como que yo en el TTS llegaba y decía me cago en me habéis pisado aquí y no ni lo había visto porque claro el dado va volando como tú dices le cae al jugador y tú estás a tu tablero mirando cualquier cosa y de repente vas a otro tablero y ves ahí va el dado este que hace aquí que me ha pisado el TTS este es un juego que se disfruta más en mesa yo creo si, si este es para jugarlo en persona y reírte y cagarte en lo que se haya que cagar y darle los dados a la cara a alguien pero a mí a mí me gustó la mecánica de esconder tus dados de sacarlos de pagar el valor hay una cosa que ostras no sé a quién se lo ha oído lo he oído hace poco en un podcast y tiene toda la razón del mundo y me pasó en el primer turno y sabía que me iba a pasar si a 5 todavía es más perjudicial pero si tú el jugador de tu izquierda es el jugador que más ha apostado y ha apostado 16 y tú has apostado 15 siendo el segundo que estás a su derecha pagas 15 y eres el último en colocar dado por eso hay que pagar 9 que se puede ganar pagando 9 como todos los turnos como dice yo 9 y 10 sí que sí 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 se puede pero pero y muchas veces lo tenías que poner así medio obligado pero joder eso sí que le perjudica un poco le perjudica un poco a algún jugador bueno es parte del juego azar hay poquísimo o sea el que te comen las cartas de inventos con la de los inventores quizá el único que no merece la pena hacerlo yo lo miraba todos los turnos y me convó son cuatro puntos tampoco y aquí se gana creo que ganaron con 70 70-80 puntos se ganó la partida valoran los cuatro puntos y la puedes hacer a lo mejor puedes combar dos o tres veces tampoco es interesante juego muy rápido también es verdad pero bueno pues la temática no existe no existe sí hombre si estás ahí haciendo tus cosas no es el que mejor integra la temática de los euros que hay barras a mí me parece que lo veo mejor o sea es más visual veo la caída del agua y como fabricas la electricidad pero y como te destroza te destroza te destroza pero este es del estilo de juegos que me gusta me gustan muchísimo los juegos de colocación de dados Marco Polo es uno de mis juegos favoritos este es un gran juego y para mí es el cuarto quinto de este año pasado y eso es bastante que han salido muchos juegos este año pasado es decir que es algo raro estar meando escuchando vuestras voces lo que es raro es estar hablando y decir está lloviendo y era así porque te ha gustado ya se oía no se oía ya lo sé te has sentido bien te has puesto no ha sido algo raro ha sido algo extraño qué horror solo de imaginármelo ya pero bien bien he ido a por algo antes pues nada este este ha sido Crystal Palace Mini Yoda y Barrat y Barrat sí lo podemos meter en el mismo sac pues me toca Georgito Georgi me toca se va a pagar Javi pero oye estas otras historias ¿qué? espera espera quería comentar una cosa y si quieres antes por esperar a Javi y hablar de eso metemos también un poco Draco ¿vale? vale me ha llegado un correo hace una hora o dos horas que tenemos ya aquí el Maracaibo señores ha llegado ha llegado al almacén ojalá y Maracaibo ya está aquí a mí me dice que me llega la semana que viene con lo cual Maracaibo ya está aquí pues tío hacía mucho que no tenía tantas ganas de que me llegara un juego y de empezar a jugar la campaña en solitario que fíjate jugar al Maracaibo la campaña en solitario es que hay que ser gilipollas como yo pero es que me apetece mucho tío me apetece mucho probar esa campaña que trae ¿tú le has jugado a este Manuel? sí me gustó mucho para mí este sí que es el número uno Jorge no no lo ha jugado fue jugarlo y el día siguiente vosotros dijisteis lo de las monedas sí en el programa de Maracaibo y justo ese día era el último y me metí con las monedas me pareció un precio muy ajustado porque era más barato casi que en inglés que lo entiendas sí 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 creo que lo ha hecho muy bien ahí más que Oca perdona Jorge que te he reído que es un Javi Legacy iba a decir no no un momento Jorge me he tratado mal por culo iba a decir que iba a decir que si es que al final me desconcentra sí cuando dices me he tratado mal por culo se te queda la mente en blanco soy muy básico soy como Homer Simpson solo que en lugar de cerveza tengo Coca-Cola claro que a lo que lo que iba a decir era que que me estoy cada vez el proceso de deseurización que estoy sufriendo en mis carnes es mayor de hecho veía aquí el mensaje de Alberto Garz que dice que cada vez le da más repelud los euros y es que yo es lo mismo o sea jugarlo lo juego repetiré seguramente algunos juegos hay euros muy chulos pero ya lo de llegar y dar dinero por ellos me cuesta más porque sí contigo yo sí pero es que tenemos tenemos un club tenemos amigos con esos juegos yo para qué cojones quiero que comprarme un juego es que sería un error que te compras soy más feliz dando 20 euros por esto y pasando una tarde entera pintándolo pero tú tienes lo que te gusta a ti tienes el mierdón ese de avis que hay ahí que lo puedes tirar por la ventana de un patadón que da de repente un verlo me sirve para apoyar para apoyar la roca pues me parece muy bien pero yo no me compraría pero tú me dices jugar un avis pues juego con tu copia ya está ya correo correcto si el underwater city tienes ahí pues lo mismo lo mismo te digo no bueno ese sí que es un juego que yo sí he querido tener aunque está en el club y lo tenía lo tenía Fabi lo tenía tengo tengo el de Marte no me voy a comprar el underwater para qué decir la misma mierda la misma dieta ¿qué opináis de lo de Terraforming de la caja? lo estuve hablando ayer en las cositas de Josh estuve viéndote ¿eh? sí ah pues no te vi sí claro no me haces ni puto caso estaba en el chat ahí dale que te pego no me haces ni caso a ver si vieras tú sabes lo difícil que es hacer un programa con 27.000 pantallas porque es que sé que te lo curras y te lo curras estoy poniendo estoy poniendo dos ordenadores para hacerlo y te hice un spoiler ahí nada más arrancar con el plató claro tíos estaba como como lo preparo pero me encantó porque ibas a toda leche quitándolos sí sí ahí hice un Javi Legaci en toda regla muy chulo pues eso que mi duda mi duda está y lo comenté ayer que las imágenes todavía que han mostrado son renders entonces bueno pues no sé que no sé habrá que esperar aquí que es tarde a ver si muestran alguna imagen real sí que es cierto lo que decían los chicos que muchos de los seguidores comentaban que bueno que estando las DBG expansions que tampoco es necesario a mí me llama fíjate más la caja para poderlo guardar todo que sí que es cierto tengo 20.000 expansiones para ir desperdigadas que no entran ya en la caja es lo único que yo haría pero por la caja pero no me voy a comprar no voy a entrar en Kickstarter por la caja yo tengo las losetas que tú sabes que las tengo que las he pintado que he pintado mi árbol atómico y está pintado así que bueno pues perfecto no voy a entrar no voy a entrar en Kickstarter y quizás sea la expansión que más valga de Terraforming también te digo os parece que Javi tendría que estar a punto de llegar que ya le vale dejarlo vamos a hacer un Draco tío hablamos un poquito de Draco Tienda y además vamos a hablar bien tranquilamente porque hay novedades esta semana sí, sí, sí lo he visto en el momento que acaba un poco y que se ha vamos no acaba porque no ha acabado pero en el momento que se ha relajado un poco todo el tema este de la normal y tiene mucho sentido tío ¿te acuerdas que vimos el juego ese del tren ese azul que está en la cotienda por 20 pavos? ¿lo vimos en ese por 10 en alemán? puede ser, sí no me lo compré porque no me cabía la maleta y venía todo en alemán por 10 pavos cada caja ¿en alemán para qué lo quieres? si era por las minis me arrepiento de haberlo cogido porque lo hubiese metido en una bolsa las minis sí, sí es justamente hable de ti y dije esto es lo que recomiendo yo a Manuel que le iba y yo es que este juego voy detrás de él a ver si le... bueno, dar las buenas hasta mañana Guille hasta mañana Guille hasta luego Guille estuvimos hablando también en las cositas de él me parece un juego muy light no lo he probado pero ya simplemente leyendo de qué trata me parece un juego ligero, ligero, ligero y yo este V Rosenberg creo que está perdiendo un poco el norte porque a ver V sabe hacer juegos de dos jugadores ¿la precio de V? sí, sí estos de V Rosenberg sí que tiene un precio muy majete 15 euritos este yo lo veo mucho pues para jugar en pareja para gente que está empezando en el juego y demás yo creo que este muy bien para nuestro grupo ya así un poco más de culo duretes bueno no, pero si es corto está bien para cuando estás esperando a alguien y sois dos pues habrá que probarlo yo les digo que de lo que trata y un poco la mecánica me parece muy básica yo tengo el caverna para dos y el agrícola para dos está chulo el caverna el caverna lo tengo también no lo he jugado nunca y Javi lo vendió y hablaba peste ya, pero si tú y yo quisiéramos jugar un agrícola o un caverna tú y yo solos ¿sacarías el caverna para dos o sacarías el caverna de dos? no, es que no tiene nada que ver es que no tiene nada que ver el agrícola para dos es un jueguito rapidito y pues eso 10 minutitos, 20 y te lo has quitado y puntúas también como en el agrícola pero ya pero ocupa mucho menos espacio es más rápido es como pero si es que lo bonito del agrícola es el espacio que ocupa como ¿entiendes? eso es eso oye, estamos esperando a Javi ¿tenemos 20 minutos? pues que echamos un agrícola para dos pues echa eso sí que sí, que sí que vale ¿cómo se llama el juego, Jorge? que no veo y digo trails no train que tú eres muy de convertir los trains en train vale el train del firing el train del firing venga eso es luego tenemos Pandemic Zona 0 Norteamérica un juego muy muy de actualidad ¿vale? muy de Pandemic dicen que este bueno no, cierra no, Javi fuera, fuera no, no pobrecito que yo quiero que esté ya no, no, no está aquí Javi ¿cómo te he echado hace menos? este mes ha salido ya este es el tercer Pandemic que sale este mes yo me quedo con los dos de dados con el de creo que lo tengo aquí un poquito más adelante salió la semana pasada efectivamente la cura y medicamentos experimentales medicamentos experimentales es la expansión que mete nuevos personajes y mete también todo el tema de eso de los medicamentos experimentales valga la redundancia que son unos dados adicionales que vienen pero me parece un Pandemic súper divertido yo lo tengo en inglés y me estoy planteando cogérmelo en castellano este mola y tiene buena pinta he oído buenas reseñas de él y mola por seguir un poquito la el orden un nuevo Outlook y a mí ya me están empezando a cansar he jugado unos cuantos y la verdad que ya me están empezando a cansar pero bueno para los fans del Outlook aquí tenéis una nueva este además trata se llama Epic Adventures y bueno pues en la línea el Black Angel ¿vale? ya llega ya está disponible en castellano de Maldito Games tenemos que pararnos un poco en este porque he visto una reseña este es el que el que bueno se parece a Troyes es de los creadores de Troyes y demás está viendo el 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 tablero joder una pinta horrible tío si te escuchara mi pelcher decir Troyes moriría un gatito es que yo no sé no sé hablar francés Troyes que pone en la caja que pone Troyes 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 pero pero eso hay que verlo que luego lo mismo es un juegazo este juego se le agotó a Dracotienda una noche que hablamos de él que estaba disponible la puerta si tienes toda razón ¿cuál? además el claim vale claim refuerzos mercenarios los mapas y el de magia son las tres expansiones que salieron en en ese en este año y que lo trae ese de games van a venir también las expansiones pero llegaran un poquito más tarde del claim portátil en 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 caja metálica ese lo tengo yo un juego de Matagot ese mira que lo tiene que lo tiene Manu ese de que estás hablando de la caja metálica mira anda míralo que chulo tío es minúsculo eh te cabe en en la boca y más cosas eh que estamos en Twitch Alberto compórtate perdón perdón vale el Dungeon Academy de Matagot que viene por X Games es un juego que bueno pues más de de cara a familiar más tirando a familiar para disfrutarlo con los niños bueno los de Pandemia y la cura y aquí ya entramos a los de la semana pasada vemos Word de Smetch y Star y demás bajando un poquito en las novedades de miniatura seguimos igual van a llegar nuevas expansiones dentro de poco para el Star Wars Legión pero de momento seguimos teniendo yo recomiendo mucho esta la de recursos vitales porque para escenografía viene viene bastante bien la de super la de super droides de combate B2 me llama mucho no sé yo que si al final acabará cayendo y y que cada día me arrepiento más de no haber entrado en este juego Jorge y arriba y arriba tienes el Fan Hunter es que el rol siempre me lo siempre hago un legacy y bajo muy rápido hay Dios el Fan Hunter agotado agotado que se jodan y la llamada de Chulu caja de inicio esa también me va a caer mira hay unas cosas en las ofertas que estoy alucinando en las ofertas sí, sí está a ver al final es algo que se veía venir porque está para calle la llamada de Chulu esa la caja inicial igual le vendría bien y todo pero esa esa me tienes que ayudar tú tío esa tienes que venir un día no, no, no eso se lo llevas y si ella se ha sacado de las castañas de los juegos con D&D eso vamos es lo mismo es una campaña de inicio es muy sencillita pues a lo mejor sí se lo cojo tío es que es otro tema y mola más los años 20 y eso mira el hilo un juego que salió en Francia por la Boat of You y aquí lo trajo Mercurio y Last Level saldado a 15,95 hace creo que 3 años de mi primera es en hace ya 3 años ¿tú lo tienes de 6 años? no, no lo tengo el Dojo Kun en castellano 29,99 es un precio buenísimo bueno para para lo que para lo que trae este un juego que salió por Yemaya y que luego Edge lo ha vuelto lo volvió a sacar creo que y no sé si culmine déjame ampliar porque ya empiezo a dudar sobre el tema yo no lo saco Primigenio segunda edición lo sacó culmine y aquí en España lo trajo Edge con el arte bueno pues con un ruidiseño de arte bastante notable a ese precio vamos yo creo que debería debería de estar en la biblioteca de cualquier jugón que le guste bueno un poco también la colocación de trabajadores y la temática de artes marciales el oro gelas en castellano ojo que se viene que se viene este es que está regalado está regalado y a mí es un juego que me gusta muchísimo bueno el portal el portal de Mozart que es un clásico ya de filercillo que te encuentras en un montón de sitios en cualquier cafetería de estudiantes universitarios lo puedes encontrar y a un precio también muy competitivo el 51 State Manuel regalado regalado pero regalo yo toma si lo sé si yo te digo pero que sé que este juego te gusta y este es del maravilloso diseñador ¿cómo se llama el diseñador? y es Nachi Trevisek a mí me gusta el viejo este está bien pero me gusta más el antiguo el Dragon Castle también otro pepino de hace de hace 3 Sessions y a un precio brutal 29,99 no me parece un mierdón Alberto a mí me a mí me gustó a mí me gustó sobre todo que te tiras 25 minutos para preparar empapetar a jugar escuchas un mallón al final pues eso 25 minutos para empezar a jugar Reinos de Papel también a un precio bastante majo 14,90 este sí que totalmente recomendado o sea darle al botón a comprar si no lo tenéis porque por 30 euros un Mission Planeta Rojo divertidísimo este juego y el Manhattan también el Manhattan mejor el Manhattan mejor a mí Planeta Rojo me vuelve loco Javi no sabría esto es como elegir entre papá y mamá a lo mejor casi me voy antes por el Planeta Rojo yo estoy con Jorge y el Massive Darnes 74,95 hostia es un precio también muy competitivo pero bueno el juego no puedo hablar si me dan 74,95 y el Massive Darnes y tengo que ir a por él no me acerco con honor de Marte ¿qué opinas de este Alberto? pues ese que lo pueden juntar con el Massive Darnes y quemarlos juntos los dos bueno y el Fútbol Fabuloso así es un buen juego este además para jugarlo a modo campaña con los niños y demás muy bien y bueno pues próximos lanzamientos dime ha llegado Javi y está callado y hemos subido solo estando ahí de 85 a 95 así pero no es porque haya llegado Javi es porque ha acabado el evento de Playstation y el partido del Betis también vale habla de las próximas novedades que aquí hay una cosa que a mí me encanta This World of Mine diario de guerra días de asedio 44,99 aquí veis lo que trae la expansión imagino que será alguna miniatura nueva nuevos tokens nuevas cuerdas por carte cosas de esas ¿cómo has dicho? cuerdas nuevas para ahorcarse porque te falta tabaco y cosas de esas que polla que susto me has dado te estaba tomando en serio a mí me encanta a mí me gusta me gusta más el del PC es que este no para los seguidores de Betesda y del Fallout pues este Fallout Settler eso va a caer eso va a caer está basado en el juego yo creo que está basado en el juego de móvil yo tengo el juego ese no de móvil bueno yo lo tengo en la tablet es de crear habitaciones de supervivencia ¿no Manu? es que ese es mi rollo entonces este va a caer este va a caer bueno la estética es brutal y encima en la latita y tal pero es colaborativo ¿no? ¿tienes solitario esto? sí imagino que sí ¿es colaborativo o es solitario? pues espera a ver ahora mismo te digo es colaborativo ¿tienes solitario? siempre compite con los demás jugadores para ver quién logra concitar mayor concitar concitar tío nunca había habido esta palabra concitar mayor felicidad para ser elegido confitar es es meter en aceite a fuego muy despacio eso es confitar no confitar es cocer en su propio juego es que tenemos un experto en esto como el citosis y Rafa bueno escucha dejemos Draco que ha venido el jefe espera que ya me ha surgido la duda si se puede jugar en solitario lo busco yo lo busco yo tú sí de dos a cuatro jugadores no es competitivo no tiene nada de colaboración vamos a hacer las presentaciones hoy tenemos de invitado de honor al gran Javi Legacy que ha venido con camiseta azul marino vestido con mangas para ir a misa y y con yo me he puesto mangas por Javi mira ya se ha puesto se ha puesto chaquetas sin mangas y bueno pues bienvenido Javi a este tu canal no sabía yo que hoy había unos invitados tan de lujo en las cositas de George hasta más no ha encendido la luz hasta más no ha encendido la luz mira los cascos que se ha comprado Manu joder macho bueno perdonad por llegar a tarde pero hoy era el evento de Playstation 5 para mí es esencial verlo porque bueno igual que no hay Essen tampoco hay feria del E3 que es la feria más grande del mundo de los videojuegos todos los años ha sido cancelada por todas estas cositas del COVID y y bueno pues no aquí ya se puede decir COVID y nada pues yo siempre me quedaba como Alberto se queda a ver la Super Bowl de madrugada yo siempre me quedaba a ver las conferencias de de las de las compañías de videojuegos del E3 y no podía perderme el evento de Playstation 5 que ha sido muy 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 flojo muy flojo muy flojo como era de perder Javi yo lo porque no han participado las las third parties las third parties son digamos las las compañías que hacen juegos para todas las consolas yo quería que eran las células divertidas luego está la lo que ha salido es digamos la producción propia los exclusivos de Playstation mucho indie mucho juego raro mucha bajona y en el último momento han sacado la Playstation 5 que bueno ya que estoy llegando yo os la enseño esta es la imagen de la Playstation 5 muy bonita hostia que bonita super bonita ¿pero puedes poner flores arriba? y la van a sacar yo no estaba en Playstation la van a sacar con y sin discos o sea ya en formato digital vale vale pues hablando de otras cosas hemos jugado en Navigator Almen y yo no yo no y nada más eso era todo gracias ya está yo voy a cortarle yo voy a cortarle que no se te caiga el jabón lleva mi maletero del coche cinco meses o cuatro hoy me acordaba de cogerlo y lo sorteamos y nunca el ganador preguntó por él no sé si es que no lo quería o qué pero bueno lo podemos sortear otra vez hoy y ya está hoy estoy yo en directo y no puedo llevármelo hasta luego Javi seguimos ¿de qué estábamos hablando? ¿qué tal? ¿qué habéis hablado? contadme hemos hablado del Black Rose que jugó Jorge nosotros hemos hablado de citosis hemos hablado también de Barras hemos hablado del ECG del Wispam y de la agria polémica de las cartas Magic y el racismo yo me estoy quedando con un juego que tengo dedicado a Jorge que lo jugué este fin de semana pasado y este sí que se lo dedico a Jorge y me queda el proto que jugamos Manu y yo también y Navigador no, pero Navigador no lo he jugado yo yo sí ese te queda a ti y a Jorge le queda uno que ha jugado con Javi de hecho ya lo tiene atrás el cabrón ya te llegó a ver, a ver, a ver espera, espera ¿cuál? ah, iba a hablar de esto ahora iba a hablar de esto es un pepino es un pepino pero ¿qué pasó con el Menara? a ver, a ver decirme ¿hubo enfrentamiento tipo Excite? pero si no no, 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 no si es cooperativo ese fue en el Black Rose ese fue en el Black Rose ah, vale que yo iba por Rubén pero de repente se caía una hoja de un árbol al lado de Jorge y ya decía que iba por él nada, que exagerado eso no pasó vale, pues venga Jorge que has dicho que tenías que hablar cuando viniera Javi ¿cuál era? ¿el Menara, no? no, no iba a hablar de la isla de los gatos ostras tío este lo tengo que comprar solo me llegan cosas buenas de este juego tío es muy bueno yo fíjate que prefería jugar a otra cosa lo probé y estaba a punto de comprarlo lo que pasa es que al final he reculado he sido fuerte he aguantado y he dicho juego con la copia de Javi en cuanto vuelva en cuanto vuelva en cuanto vuelva un brosio este cae esto no escúchame esto es lo que quiso hacer V Rosenberg con su trilogía de puzles pero no supo hacer ¿vale? el diseñador es Frank West y bueno pues mirar un poquito os voy a enseñar primero un poco de imágenes dime que aporta esto yo necesito saber que coño aporta de diferente a todos los juegos de los setas que existen como sopa como todos estos Jorge va a estar de acuerdo conmigo en que la clave es que aporta algo diferente claro pues eso es lo que quiero saber ¿qué es lo diferente? el draft Alberto el draft si te gustan los draft adelante si no te gustan los draft que yo creo que a ti no te gustan mucho porque el mismo que el Terraforming Mars el mismo es que yo en el Terraforming Mars últimamente me estoy saltando el draft claro pues si no te gustan los drafts no porque lo que le aporta nuevo lo que aporta nuevo es el draft y es la chicha y es lo que dice Javi es el mismo que el Terraforming porque tú haces el draft y todas las cartas que te quieras quedar en la mano las tienes que pagar con pescado si no sueltas la chicha tienes que descartar las cartas y es la clave y las cartas más potentes valen más pescado y te tienes que quedar con ellas y luego ya las bajas gratis entonces es la chicha y lo bueno y lo que te hace que este juego sea diferente que no sea solamente el puzzle a mí los juegos de draft me flipan y ahí totalmente me cambió la perspectiva sobre el juego pero yo viendo no suscribo yo lo juego yo lo juego este fin de semana que viene Gustavo y me está hablando maravillas del juego y está cómpratelo y digo bueno mira tío yo ya no quiero fallar con juegos de estos si no te importa tráetelo lo juego y ya lo vemos si el draft es el diferenciador paso por parla Alberto bien ¿qué es lo que dices con el carnaval de monstruos? es que es que ya te dije el carnaval de monstruos es un gran juego al que le gusten los draft ya a mí no me gusta a ver a mí sinceramente me ha sorprendido pensaba que era uno más estaba pasando de jugar y dije venga vamos a jugar y me ha sorprendido mucho porque hay muchísimas cartas distintas la combinación de todas las mecánicas hace un juego original y es que me ha molado mucho yo me lo he pillado pero es cierto que es carísimo porque son 50 al base más 20 una expansión más 20 otra expansión te pones en un juego de los setas y cartas en 90 pavos yo no me lo he pillado todo desde luego es precio kickstarter al final es el precio que salió el kickstarter y te está vendiendo el kickstarter porque una de las expansiones es solamente las losetas de los gatos estos que son como una especie de comodín los gatos gordos de colores la caja original viene vacía si es que podía venir todo todo por 50 pavos ya pero no te lo vendería o sea no ganarían tanto dinero Javi entiéndelo estos son los los meeples exclusivos esto es el pack de kickstarter por decirlo así te vienen los pescados en madera que en la edición retail vienen en cartón y vienen los los tokens de los gatos para los contadores esos al final son los contadores de puntos te vienen coloreados esa es la gran diferencia de de gastarte 20 euros más o 20 euros menos en él y unas cartas a lo mejor por las cartas si me merece un poquito más la pena vamos a ver más de este juego yo quiero probarlo y en el próximo os doy la razón o no mira básicamente es hacer un draft con las cartas va a haber algunas cartas que se juegan automáticamente o las puedes jugar automáticamente otras cartas que son azules que son como contratos que pueden ser tanto públicos que van a aportar puntos de victoria al final de la partida a todos los jugadores como ocultos que solo te van a aportar a ti y luego pues básicamente lo que tienes que hacer es ir comprando losetas están separadas en dos zonas unas que se compran por el precio de tres pescados y la otra por el precio de cinco pescados a izquierda y a derecha respectivamente y luego tienes que ir rellenando tu barco y tapando como pasa con el password para que te resten menos puntos de victoria al final por determinadas zonas y por las ratas que pueda haber sabes lo que pasa que tienes razón Efren que no son pájaros si fueran pájaros ya estaría no hombre a ver yo te he dicho que al final no me lo voy a comprar pero vamos a mi me divirtió bastante más que el Wispam y vuelvo a decir que aunque yo le diga el famoso epic fail a mi no me parece un mal juego el Wispam lo que no es un juego que se gane todos los juegos de la BG o sea todos los premios de la BG deja el Wispam que ahora te tengo yo una sorpresita Jorge ¿quieres aportar algo más Javi? no está bien vale pues ahora te toca Javi me nada vale me nada comparte aquí lo tengo bueno primero es compartir algo que me ha hecho mucha gracia es una tontería 10 segundos pero la gente tío es muy ocurrente y ya hemos llegado a estos límites la Playstation metida en la ciudad de las artes y las ciencias de Valencia no coño me la acaban de mandar y me ha hecho mucha gracia tío que ha salido hace media hora tío y la gente ya no no la verdad que que sí pero eso comparte con tus amiguitos de la Playstation no con nosotros no no pasa nada joder ¿sabe lo que le pasa? que como estamos en Twitch se está transformando en Ibai ya tiene la barriga el tema de la Playstation ahora le queda la barba hola exactamente bueno lo enseñas tú Menara Menara es un juego de cooperativo de destreza ¿vale? es bastante bizarro de destreza de destreza cooperativa a ver pon una imagen hay que se vea con una imagen se explica todo a ver si carga bueno aquí vamos a tener unas bases ¿vale? con unos circulitos de colores y cada uno va a tener 5 palitroques de estos entonces en tu turno vas a revelar una carta que las hay de 3 tipos de menor a mayor dificultad y vas a seguir las indicaciones de lo que te marca que va a ser poner palitroques e ir subiendo porque el juego te pide dependiendo del número de jugadores que hagas X no dependiendo del modo de dificultad que hagas X plantas tienes que subir X plantas y una vez hayas subido X plantas acabes o con todos los palitroques de la bolsa o acabes con todas las bases o acabes con todas las cartas si en algún momento ves muy complicado poner un palo o poner una base o algo puedes decidir no ejecutar esa carta y ponerla boca abajo aumentando una planta más hacia arriba la dificultad el juego no tiene más pero es súper cachondo y muy exigente nos lo he pasado bomba esta gente no ha elegido muy bien la superficie donde jugarlo si os dais cuenta están encima de una moqueta yo creo que es el sitio perfecto porque a menos que tenga una escoba y un recogedor está recogiendo piezas del suelo son las partidas y esas muchachas son listas es muy divertido hay que decirlo que el juego es muy muy divertido no me gustan los juegos de la habilidad no me gustan mucho lo pasamos muy bien porque ahí se generan se generan momentos que bueno que a nada que toques se va a venir el castillo de naipes abajo entonces hay que ir con mucho cuidado tienes que ir levantando una serie de cartas cada vez de un nivel superior porque solamente al terminar la partida si agotas todas las piezas o si agotas todas las cartas de color rojo entonces las cartas de color rojo suelen meterte bastante presión porque son bastante más complicadas y lleva un momento que lo pasas lo pasas jodido a mí me encantó la verdad es muy divertido y además es eso en el suelo tío yo no lo veo pero en una mesa íbamos moviéndonos alrededor y cada vez eso iba subiendo la tensión bueno yo se lo conté a Luis se lo conté a McCloud no lo hemos comprado todos yo me lo he pillado con la expansión la expansión ojo porque trae millones de cosas y el juego más la expansión 50 pavos ¿ves? y esto está a reventar pero a reventar que no me cierran ni la caja la caja de la expansión se la doy a Manuel para sus pelotas de mierda y al final pues todos felices joder ya te digo es de verdad muy chulo no es un rinogido super vitaminado bueno sí pero muy 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 vitaminado es un juego serio tenga un uno de peso un uno y pico un juego con su dureza su dureza de exigencia en cuanto a a la dificultad para ganar me refiero y ya está eso es lo que jugué con los con los gatos de este y con el Black Rose o sea que eso es lo que ha jugado eso fue nuestro nuestro sábado y bueno ayer jugué a Empirial por fin ya y bueno pues pues ¿pero quieres quedar para el final para hacer la reseña guapa del final? sí sí se queda por morir con las botas puestas con las level o sea perdón por level 99 o o sea estarán en el chat o si no lo verán en diferido Mellizowski y Sandra les dije dos semanas les he estado diciendo necesito jugar esto esto vale un pastón Rubén lo ha vendido y creo que es una mierda lo tengo que colocar en el mercado antes de que tal hay que jugarlo ya hay que jugarlo ya al final lo jugué con Mellizowski solo y es que tío nos ha molado un montón no no si no vamos lo ponía le ponía la clave es es pick and deliver o no nada cero esa es la clave es que no es pick and deliver pero es que si fuera pick and deliver no estaría hablando Javi así ahora mismo no pero de verdad lo hablaba ayer con lo hablaba ayer con Nancy ojalá encuentre un pick and deliver que me gusta no es una manera persecutoria no porque tú de base ya le pones trabas al pick and deliver pero lo pruebo mira el pick and deliver divertido que a mí me ha gustado siempre mucho es el oráculo de Delfos y tú lo odias y me parece un buen juego y un buen ejemplo de un pick and deliver con temática euro y luego tienes el Merchant of Marauder el SIA tienes juegos super chulos de esa temática que no te gusta ninguno Javi si es que no te puede gustar es como si me dices que a mí me gustan los juegos de draft o los yo que sé o los fillers que no me gusta ninguno bueno luego hablo de él si queréis vale yo voy a contarle a Jorge solo una cosa que es que este fin de semana me he vuelto a jugar otra partida de Wispan pero esta vez le he metido la expansión nueva la expansión de las Aves de Europa y que se va a llevar el premio a la mejor expansión del 2019 ya sabes que va a ser así pero salió no bueno si los premios de 2019 ya los han dado ya bueno pues se la llevó y se la llevó y se la llevó se la llevó ah vale la expansión una cosa mera ¿has reconocido algún pájaro europeo? sí ¿en serio? sí 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 la butarda negra no en serio no porque me gustaría más el juego a mí el gorrión si viese los pájaros por ejemplo yo te digo que los los pájaros son reconocibles el gorrión el paso las ilustraciones las ilustraciones están súper guay esta es expansión de Europa me has dicho sí sale la Aves europeas me parece que se llama sale la la otis tarda la otis tarda sale no sale la butarda claro pero esa es es el nombre científico de la butarda otis tarda ¿sabes cómo me acordaba yo de eso en un examen para aprenderme el nombre científico me acordaba claro que el ascensor tardaba y otis tarda ya está sí sale la cuca cuca y la focha común sale no la focha común está en cuenca que hablas de pájaros de mierda y a ver escúchame la diferencia que tienen vamos a hablar de citosis otra vez citosis citosis otra vez para que se joda las vesículas hablamos de las vesículas el aparato de Golgi pues tía el aparato de Georgie el reticulo endoplasmático el aparato de Georgie que que lo que aporta es una carta nueva con que lo que hace es que te da puntos cada vez que se acaba la ronda vale te da te da beneficios que eso le mola porque porque tiene cositas y luego tiene muchas más cartas en definitiva es el mismo juego ¿te meten huevos nuevos otro color? sí morado los huevos morados los huevos morados sí porque va a salir una expansión que seguro que va a utilizar va a utilizar los huevos de colores de alguna forma huevos morados con pelos a los lados y ahora viene una pregunta como los tengo yo la expansión y yo he luxificado si yo me compro la expansión sola ¿puedo jugar? no necesito el tablero y las cosas ¿sabes qué? a la mierda deportividad yo quisiera jugar solo con las europeas porque a mí dice dice Frenovis que cómo se consiguen los huevos morados pues aparte de como tú te estás imaginando pues comprándote la expansión del Wispam mamón con un piano tres meses de cuarentena sí así estoy yo los míos ya están negros vale, vale, vale sin eso y lo del Magic o con la tapa de un piano también madre, madre estoy hablando de los de la cocina tío de los que los tengo ahí negros porque no los he tirado están podridos pues la gente que le guste el Wispam esta expansión le aporta más cartas le aporta las cartas de texto azul que lo que hace es que dan mejoras y dan beneficios al final de cada turno y están dime yo me hago un print and play del tablero ¿puedo jugar con estas cartas? pues igual que si te fotocopias un puto libro de rol no, no, no solo me refiero a que yo con el tablero podría jugar con esa expansión a ver, esto no tiene tablero tienes que hacerte cuatro tableros personales el dado y los dados y vamos a ver de verdad estamos hablando de qué componentes necesito falsificar para poder jugar al juego que no, que no, que no se puede que esto no se puede juegazo un juego para lo que es no os equivoquéis mira Alberto te están tirando te están tirando por tierra tu expansión del año no aporta nada de nada no es verdad yo lo he comprado y me merece la pena muchísimo porque te viene este este estuchito morado que es muy mono y muy bonito claro que sí te aporta las cartas oye tampoco es una expansión cara y los huevos morados si no no los puedes tener bueno se me ocurren ideas con un piano objetivos distintos cartas azules para final de turno o final de ronda algo en el modo solitario que no lo conozco y no lo he probado y y pues eso más huevos y más cartas siguiente siguiente escúchame ¿me van a sacar la expansión de cazadores? sí vale esa me la entré van a hacer ahora van a sacar de mesa mira Run Run dice siguiente expansión los huevos negros van a sacar escucha sí los de agapito el carbonero van a sacar van a sacar ahora la versión cocodrilos en el pisuerga eso eso yo si me lo compraría si sale versión cazadores y matamos los pájaros a tiros pues igual me la pillo que sinvergüenza escucha vendrían a por ti muchas entidades no porque con razón sí sí esos bichos se comen coño claro sí sí te vas a comer tú un pingüino de Brasil como no como no corra mucho igual sí me lo como cuando quedamos tú y yo tío y nos hacemos un tibón ahí eso rico cuando quieras los veo los veo todos los días los veo todos los días por ahí por la sala hiper cuando paso pero ¿esto qué es? ¿el canal cocina o qué coño es esto? por ejemplo qué marda si ya estábamos hablando de huevos qué marda no no que yo quiero escuchar también a Javi del Imperial Imperial Iba a decir otra cosa se me ha olvidado ya estás flojete estás flojo te noto flojete te ha dejado machacado el tema este es normal se gipea con cosas pero si es que de sobra de sobra es conocido de sobra es conocido que todos estos eventos al final es puro marketing y te dejan con la con la miel en los labios y han sacado la escucha y han sacado la carcasa porque eso en realidad es una carcasa de plástico lo que te han sacado y lo que te han puesto son todos CGI o sea que bueno ya yo la veré tranquilamente luego oye la gente te pide esto Javi ah vale pues tengo que contar algo no me pido ya ¿cuál? la expansión del root que la semana pasada hizo dijo bueno pues vamos a hacer aquí un unboxing de la expansión del root para que la gente lo vea y ya lo veo vaya a situar primero varias cosas la expansión del root yo me la pillé cuando tenía el root en inglés luego decidí de lusificarlo y comprarlo en castellano ahora me ha llegado esta pasión en inglés he hablado con dos tomates me han dicho vamos a sacar todo en castellano va a tardar pero lo sacamos todo entonces le he puesto a la venta del tirón 70 euros más de lo que te ha costado ¿estás haciendo negocio con los juegos? no, no, no he sumado pero precio con el envidio y tal así que mañana se va rumbo a no sé dónde es Rumanía se va y así que no vais a poder verla pero tampoco lo he hecho porque no tengo la mierda de la cámara el todo el rollo he pasado una semana qué semana nos ha pegado ¿verdad Jorge? no sí, sí oye ahora voy a aprovechar que estáis todos para una cosa va a pedir ayuda para que para que alguien del chat le ayude bueno eso es todo Rincón Legacy nos vemos chicos hasta la semana que viene he hablado hoy con Garrido ¿vale? le he dicho que me diga porque yo le he estado dando vueltas a esto ¿cómo jugamos a esto los cuatro? esto es además los cuatro los cuatro que estamos Manu, Jorge tú y yo Manuel es la niña Manuel es la niña perfecto pero escucha el tema es cómo lo jugamos para que esto sea visual y que mole ¿sabes? o sea esto es un libro juego de Basqueoca que son cuatro libros es cooperativo cada uno lleva uno y va pasando cosas ¿vale? pero ¿cómo lo jugamos? yo le pregunto a Garrido que hable con ellos tío y a ver si se les ocurre alguna manera de que lo podamos emitir y que sea visual y que a la gente le mole no que estemos jugando nosotros y la gente no vea nada es que es complicado ¿vale? entonces bueno me ha dicho que iba a mirarlo a ver lo veremos pero ya anuncio que Garrido nos ha dicho me ha escrito hoy me ha dicho estoy a punto de cerrar algo gordísimo y le he dicho no me lo digas no quiero saberlo yo me quiero enterar en directo igual que todo el mundo no me digas lo que es me ha dicho es una cosa ¡buf! ¿puedo ir a vuestro programa a dar la exclusiva? y digo no puedes venir debes esas dos horitas esas dos horitas no tienen precio así que si lo cierra que si me lo ha dicho entiendo que lo va a hacer próximamente tendremos agarrido con con algo chulo y a ver si podemos jugar a esto y os enseñamos porque la verdad que tiene una pinta tremenda ya podemos hacerlo Javi ya podemos organizarlo sí pero ¿cómo lo enseñamos bien para la gente? ¿eso qué es? sabía que a Manuel le íbamos Jorge no le hagas eso a Manuel porque se le olvida de que estamos en directo se olvidan cosas de voy a ver si te puedo conseguir alguna cosa son promos del tanto core promos del tanto core es que me he acordado ahora al decir niñas y verlo ahí no quiero que me interpretéis la frase vamos a cambiar un momento adiós cambiar el nombre no niña por mate mate ¿vale? pero justo estábamos hablando de eso a Manuel le gusta siempre no me gusta el tanto core no me gusta esa temática no pero si no con todo con todo si ahora se ha puesto de moda hacer cajas gordas con todo y la subadera rosa eso también se ha puesto de moda ¿te imaginas? ¿te imaginas? ¿te imaginas que ahora llega a Río y dice que saca el tanto core? vea no ya está ya lo saca el gran amigo de George que a ver me queda me queda hablar un poco por encima con imágenes que tenemos imágenes del Mustafa y contaros cuatro cosas y luego si queréis dejamos a Javi que termine con Empirial ¿os parece? vale venga pues os voy a contar un poquito con ayuda de Manuel Mustafa para que lo podáis ver estoy intentando que me abra el correo para poder enseñar imágenes a ver si jugamos un día al mío de cine y te lo enseño el de cine que ya lo tengo en el TTS si me gusta claro que lo enseño tío no digo no enseñar no digo jugarlo un día porque le muestra fasta bien ah vale perfecto a mí este juego me gusta a ver si soy capaz de que me deje abre abre el TTS y entras y ya está ya pero eso va a tardar más el collar que el terror va a ser peor en fin no sé cómo hacerlo bueno vamos a intentar hacerlo así bueno tiene que enseñar algo no me gusta no me gusta cómo está no me abre no me abre la imagen completa me cago en la leche vamos a intentarlo aunque sea aunque se comparta mi bandeja de entrada de correo electrónico que da igual bueno pues aquí está lo estáis viendo ¿no? Twitch más que loca sí sí esto es esto es Amazon bueno pues Mustafa es este tablerito ¿vale? donde tú tienes cuatro tableros personales para hacer tu deck building de las cartas que inicialmente tienes en mano que son del as al rey es una baraja española pues el uno el dos el tres el cuatro el cinco el seis el siete las otra cabello el rey lo que tenemos que hacer es ir conquistando territorios ¿vale? de al andaluz ¿vale? gana aquel que ponga tres castillos en tres territorios que estén contiguos obviamente se juegan parejas y dos colores correcto y se juega de cuatro es un juego que se juega de cuatro y van parejas de los dos ¿vale? se hace parejas alternas es cara muy mala a dos y a tres no de hecho no se puede jugar ni a dos ni a tres el juego es de cuatro y el juego para el que no entienda el mus pues va de un poco de de cuatro fases que son grande chica pares y juego donde la grande las cartas más altas son las más potentes en la chica las cartas más pequeñas los pares son pares tríos dobles parejas y el juego es contando las cartas de diez sota caballo y rey y el resto con su valor hacer juego que es treinta y una que es lo que más vale luego treinta y dos cuarenta treinta y siete treinta y seis treinta y cinco treinta y cuatro y treinta y tres que es lo que menos esas cuatro fases se hacen pero antes de hacer eso el que corta el mus el que decide que no hay mus que no hay descartes coloca este peón rojo en uno de los territorios y sobre ese territorio sobre el que se va a jugar y se va a intentar hacer la mayoría vale si no hay mus se juegan estas fases y desde tu descarte o desde tu lo llaman tesoro vas a colocar las aquel tanto tanteo que ganes aquel tanteo que ganes en la zona que tú te estás apostando y el que llegue al valor de la zona conquista esa zona con el castillo si hay mus o sea si hay descarte si la gente se quiere descartar de su mano las cartas tienen texto y tienen unas acciones que vas a hacer cuando te las bajes y las descartes pues robar cartas de una luna robar cartas de dos lunas o de tres lunas meter más fichas al tesoro quitarles fichas a los contrarios del mapa o incluso meterles cartas para ensuciarles su mano básicamente la diferencia de este juego y el mus es que no tienes un pool de amarracos sino que tienes que conseguir esos amarracos con acciones en esa fase porque si veis abajo en el tablero del jugador hay dos zonas una es para para el oro y otra es para para tus súbditos por tu influencia entonces ambas cosas tienes que conseguirlas para luego pasarlas al mapa si no no puedes no puedes conquistar nada si no tienes influencia en tu tabla no puedes conquistar el mapa entonces es esa temática del building está muy bien porque también tienes cartas para limpiarte el mazo para quitarte cada roña de hecho yo me hice tú te pasaste de limpiarte el mazo yo me equivoqué y acabé jugando con seis cartas porque me quité todas las cartas de limpiar el mazo y me quedé con seis cartas me quedé con tres reyes un pito y algo así no deciría se ha prohibido hacer eso ya 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 eso es lo de puro y hemos ido probándolo y te tienes que tener ocho cartas mínimo y algunas cartas de otra porquita y demás pero está bien es muy entretenido y es eso jugar al Moos de una forma 3.0 pues no está muy bien no me gusta el Moos te tiene que gustar a mí parece que no tiene nada que ver con el Moos porque yo jugué con Kone Jorge estás a oscuras se le ve muy oscuro Jorge no a Jorge se le ve muy oscuro Alexa luz hay un poquito mejor oscuras no sé se te veía muy oscuro de repente no sé está mejor estaba viendo el trailer de la Playstation 5 el horizonte va a apretar el horizonte no hay alguno que mola hay alguno que mola pero también ha parecido mucha poca cosa bueno León el profesional Empirial Empirial bueno a ver Empirial tiene las mismas características que cualquier juego de Level 99 que es una rejugabilidad absurda una cantidad de posibilidades y de opciones absurdas pero unas reglas de 5 minutos el Argent de Consortium realmente es igual o sea las reglas básicas son muy básicas y luego dices voy a explicar cada habitación que cambian las habitaciones que cambian todas las cartas que cambian todos los profesores pero en este juego es igual o sea realmente en 5 minutos explican la mecánica del juego luego tienes que explicar lo que hace cada cosita pero el juego se explica en 5 minutos igual pero y tantos otros el cavernado lo explico en 5 minutos pero luego léete las habitaciones bueno pues eso vale pero bueno a lo que voy cada uno tiene un tablero de estos es una compañía de trenes vale y va a tener digamos esta tarjeta grande que hay aquí que es como el conductor o sea el director de la empresa o algo así vale que tiene una habilidad vale entonces lleva la misma mecánica un poco del de Edge Don't Fall que hablé creo que hablé de él o todavía lo tengo pendiente para hablar ah no lo tengo para hablar bueno que tú en tu turno puedes o hacer acciones o hacer fase de mantenimiento vale entonces tú vas a hacer lo que veis aquí toda la columna de vagones las habilidades de lo que haya vale y vas a pagar un cristal más dependiendo de cuántos vagones vas a activar hacia abajo vale tú tienes un peón que se mueve desde el Start hacia adelante entonces el primer movimiento es gratis el segundo cuesta un cristal el tercero cuesta tres cristales el siguiente seis cristales los cristales están aquí vale son cristales que vais gastando y que luego se recuperan cuando haces el mantenimiento las cartas estas cuando haces el mantenimiento se vuelven a dar la vuelta y vuelves a tener las habilidades disponibles entonces a lo largo de un tablero que es este bueno se va montando vas a ir poniendo una serie de trenes hay unas ciudades que son donde están las tarjetas y lo que vas a hacer en tu cuando llegas al final al final de la sección esta aquí a esta parte de aquí es digamos la acción de pick and deliver que no es como tal es la extracción de recursos entonces si tú estás aquí pegado a la loseta amarilla con este tren gris este tren gris perdón y tienes que tener trenes grises en sitios donde haya recursos amarillos entonces activas este sitio y dices me llevo este amarillo si estuviera aquí uno gris este amarillo y con dos podría llevarme esta loseta aquí para que luego me dé puntos de victoria al momento que alguien llega a seis loseta se acaba la partida pero claro cómo se va haciendo todo eso cómo vas poniendo los trenes cómo vas haciendo habilidades todo con los vagones de trenes estos que vas a ir comprando más y mejorándolos con los personajes que vas comprando más y mejorándolos y con tu peón moviéndote por las secciones del tren y activando las distintas secciones esto es lo que tiene luego al final después de hacer la acción esta de extracción puedes hacer una de estas tres opciones que es conseguir un cristal más y recuperarlos todos conseguir una carta de estas más y recuperarlas todas o conseguir un vagón más y recuperarlos todos y vuelvas al start y vuelves a empezar el circuito no tiene más pero claro la cantidad de personajes que hay de vagones hay cien mil millones de ellos el tablero es modular y se van poniendo las losetas y se pone de manera distinta cada facción es asimétrica y hay seis ocho facciones no sé cuántas hay brutal a mí me ha encantado me ha encantado pues lo ha jugado ¿cómo lo veis? con lo que he contado joder pues a mí de verdad me apetece mucho jugarle es un juego de trenes de losetas de gestión de es un 18xx mira no es que es un euro tío mira aquí viene para moverte para activar los vagones la fase de administración que es la fase de mantenimiento lo que haces en ella y el maná disponible ¿vale? entonces tú vas activando dependiendo y ya está aquí tienes un espacio para un director para un ingeniero este es uno que solo se puede usar una vez en toda la partida y este es uno que te da una pasiva ¿vale? entonces estos dos son los que se activan y se dan la vuelta y cuando haces el mantenimiento los vuelves a girar y mira este por ejemplo esta facción tiene espacio para siete tarjetas pues no lo había visto ¿lo repetirías? sí, sí muchísimo tiene una rejugabilidad de la hostia es que es muy rollo Argent de Consortium mucho un poco batijero igual si lo sacan estos chicos me lo pillo en castellano yo creo que este es es Melmac pero claro meterle a Melmac en sacar un Imperial uff pero vamos este sí que me gustaría jugarlo en mesa mira aquí está copia brutal es verdad que la caja es absurdamente gigante pero claro viene con para que entren todas las expansiones con componentes super deluxe mira lo veis aquí veis las ciudades con las tarjetitas que tú vas haciéndote tu combo moviéndote quitándole los recursos a los demás luego al final de la partida puntúan unos objetivos que hay grupales que son losetas estas azules que se van saliendo en la partida vas puntuando las tarjetas puntuando los recursos que te has llevado se puntúan muchas cosas o sea que es que es muy chulo de verdad que a mí me ha encantado mira aquí lo veis bien es muy bonito en mesa y bueno me ha convencido tío la verdad que el hecho de poner así las nosetillas mola mucho las ciudades así a mí este tipo de juegos me me llama mucho la atención mira esto es con los recursos deluxificados todos los recursos guapos que no son las fichitas estas que se ponen los tokens si los tokens tú los tienes luxificados o no yo tengo yo tengo todo la caja esa tengo todo vale pues pues ese sí que me la apunto para jugarlo mirar os voy a enseñar una ofertaza que hay en el canal de Telegram es que estaba pidiendo un 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 seguidor del canal nuestro de cómo seguirnos ya le he puesto el enlace y es que me ha llamado mucho la atención esta ofertaza del plenus de DeVir y es que yo sigo un un canal que se llama board games y ofertas que así todos son ofertas de amazon y es que este plenus hoy y solo hoy podéis encontrarlo al magnífico precio de 12 euros cuando su precio anterior era de 12 euros muy tachado que puto troll eres tío y hoy por 12 euros podéis conseguirlo y sin nada y yo entrando en amazon solo hoy cómo se llama de tal manera me voy a meter en el telegram de estos porque esto sí que me apetece seguirlo cómo se llama vas a tener que ver las cositas de yo se llama boards games y ofertas vale ya lo siento Alberto oye que yo me vi ayer el programa tú no lo viste yo lo tengo que ver todavía tengo cuatro pendientes tres y medio hay muchísimas ofertas lo recomiendo mucho mira el Asgard que le gusta a Rubén por 28 euros de watch your games no sé tenéis aquí el día de ir a Budapest por 19,95 en lugar de los 50 que costaba el Dojo Kung está más está más barato en Draco Tienda ir a Draco Tienda pero bueno hay cosas aquí bastante majas ¿sabes? pues por ejemplo aquí mira Manolito Rail Riders 44,99 ¡uh! que locura le han bajado 10 euros madre mía el Room Service a 7,50 euros que yo me lo he tenido que tradumaquetar entero pues eso bueno pues yo a ver yo tengo más para hablar si queréis pero yo si queréis cerrar lo que queráis hay que soltar esta cosa hay que soltar esto yo si queréis hablar seguir hablando no tengo problema pero yo me retiraría porque que no se te caiga el jabón Jorge con esa con esa sudadera menos ya sabía mira este mismo tema lo estaba hablando hoy con mi chica y me decía que bonito que bien te queda el color rosa y tal cual la verdad es que te queda bien escucha yo no entiendo por qué los chicos tienen ese estigma de que el rosa es de gay y tal tal pero tío si es un color precioso me flipa el rosa yo tengo mucha ropa rosa pues esto es para que el problema hay yo hoy voy de rosa también porque porque puedo hacerlo entonces pues como puedo te troleo bueno a ver sortemos esta cosa venga todos a escribir venga a ver quién se lleva voy a ver si me toca hoy no puedes participar Manuel has venido no 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 de eso nada yo estoy aquí de ayudante venga va a escribir ahí y oye estáis usando nuestros stickers tenemos stickers vamos a darle caña de perro loco games que son unos cracks chus es para quitarse el sombrero un máquina van a venir al programa a presentar sus dos juegos uno es un roll and write que pinta brutal no sé si habéis visto imágenes no habéis visto nada mira me voy a enseñar el loco me mola tío perro loco está muy en mi línea esa es el esa es la la editorial y os voy a enseñar las imágenes del del que van a sacar los pastelitos rosas las panteras rosas cepe eso estaba buenísimo sí hostia han sacado helado helado de pantera rosa helado de bollicao helado de tigretón no sé me ha mandado un mensaje un amigo hace un rato y me ha dicho tienes que probar el helado de bollicao y dice bueno mejor no tienes que probarlo dice que es una locura mirad estos son los dos juegos que va a sacar perro loco ¿vale? el spell el spell y el roll and write que es este este bueno los van a distribuir cantarero y este es un roll and write que tiene una pinta brutal de vikingos muy chulo muy muy chulo de este se menos pero bueno como van a venir que nos lo expliquen ellos pero un vídeo por aquí a ver si lo este es chus y aquí viene mirad que que hojas más bonitas tío mirad que que chulo tiene muy buena pinta y tiene cartas ¿no? tiene cartas también sí 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 dados cartas y tal mira inventado las incursiones vikingas acontecidas por toda Europa siglos 9 y 10 roll and write es uno de los pocos roll and write con un marcado estilo y sabor a Eurogame olvidamos los crucigramos para acercaros un juego con una alta carga de gestión e interacción es la misma temática que el Hulk tiene muy buena pinta este me llama la atención del otro tengo que saber más pero de verdad que este me motiva y este es el otro que este es muy bonito para la estética sí es bonito también así que nada pues ya iremos iremos viendo más que en una semana el perro loco es el logo flipante oye son muy buenos diseñadores sí diseñan muy bien el perro loco nos han hecho los nos han hecho los stickers a nosotros son muy buenos es decir que son brutales diseñando estos chicos sí mira aquí están todos los stickers que han hecho los dos packs estos de stickers de Telegram los han hecho ellos también el que quiera entrar en nuestro Telegram hace 20 minutos o 15 minutos Jorge ha mandado el enlace le dais o más fácil lo volvemos en nuestro en nuestro perfil de de Twitch en acerca de están todos nuestros canales todas nuestras redes sociales podéis entrar ahí y en nuestra página web también en la página web sí que por cierto la vamos a poner un poco al día mirad esto es el vídeo que han sacado no sé si se ve bien se ve bien sí no se oye pero perfecto mejor es un trailer que han hecho ellos de los juegos bueno lo paso un poco para que se vea más el juego sí quita los títulos sí joder pues a mí me gustaba la animación ¿y cuándo empieza el vídeo? ¿cómo te echamos de menos Javi? haciendo estas cosas sí ¿verdad? poniéndonos un vídeo que no aporta nada que no tiene nada pero no van a venir los chicos estoy a punto de sacarme los ojos ya este era el vídeo que quería poner esto era el vídeo que quería poner que enseñaba el juego que les ha llegado aquí mira qué bien se oye ese es el Ron Wright sí dice Fren con Javi puedes ver Ben-Hur en 7 segundos mira qué guapas las hojas taco ¿eh? qué guapas las hojas ¿eh? parecen como de pino canario es que guapos los dados parecen de pino canario y mira qué lápices de pino canario también ojo ojo que viene un taco ojo que viene un taco de cartas de cojones y mira cómo molen y se toma a tirar los dados oh oh se lo han currado ¿eh? pues sí que mola ¿cuánto cuesta? oye que a mí me mola tío Julio sin campañas de micromecenazgo ni kickstarter ni leches pum directos a tienda en julio los dos ¿cuánto cuesta eso? yo no sé ya veremos ya veremos pues tiene que estar en torno a los 20 pagos bueno viene un taco de cartas cuidado ¿eh? que viene un tacazo de cartas y viene por los dados cuidado ¿eh? 5 y lápices del Ikea a mí ese tipo de juegos me gustan entonces yo sí que le quiero dar una oportunidad y verlo mira Kone dice ponme uno a mí otro bueno pues yo juego con el de Kone entonces yo juego con tu copia a mí me la ha puesto Tersa ¿que se la ha puesto qué? Tersa la piel me la ha puesto Tersa que no se pueden decir las otras cosas aquí ah vale y el otro el otro me llama la atención el otro que no sabemos nada que lo del jabón este no sé si al final lo soltamos o no que sí que la gente la gente se ha puesto venga dale venga poneros poneros ahí que sí que lo han puesto dale ¿cuántos te salen? espérate que esto se ha ido autorizar voy a ver si está vale a ver chicos hablamos hablamos ¿nosotros? ¿te refieres a vosotros? me salen dos por ahora no puedes ver Manuel se está cargando se está cargando venga dale calla ahí por Manuel yo quiero que le toque a Efraín que nunca le toca nada Manuel este sí este yo también me haría mucha ilusión que le tocara a Efraín Efraín participa sí cabrón dice seguro que me toca a mí esta mierda vamos a ver el jabón lo dono no 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 se puede donar de Bordor con la Playstation también joe macho ha llegado a su casa el cansino ha llamado a su puerta joder bueno va a ver cuántos hay venga a ver cuántos hay hay 32 pero no escribís no tenéis de dos o qué te digo yo Javi que te podías hacer un canal canal de Twitch de Playstation oye Javi te compro la otra te compro las cuatro ¿cuánto me? no que eso puede ser que eso puede ser plagio y nosotros no somos plagiadores ¿por qué puede ser plagio el hacerse un canal de Twitch de Playstation? ¿estás insinuando algo? sí sí hay canales que plagian a Ushikai tal cual ¿en serio? hostia lo que ha dicho que me lo han dicho a mí no te digo más ¿en serio? sí dos o sea que hay o sea vamos a ver hay bots viendanitas canales que plagian todo eso en este mismo nicho en este tan pequeño joder pues sí queda sí queda no sorteo el Midara pero lo vendo baratito ¿cuánto me das? es lo divertido 38 personas chicos nos veo con mucha vale 38 personas y yo ahí está Pablo de Waterford hay 101 y solo hay 39 para elegir bueno pues pues así va a ir si es que ese juego no lo quieren el autor no lo sortes dáselo a Loren y chimpún tío no 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 41 41 quiero oír cómo gritáis Tongo que no se o sea no lo escribidlo que se oiga tenéis que escribirlo que se oiga si llegamos a 60 saco la zacatranga no te ha dicho Jorge que en este programa no se puede hacer eso por favor por favor no venga ya está 41 lo sorteo sorteo a todos sorteo a todos y Manuel venga Mariano VL 1 2 3 Mariano VL 1 2 3 enhorabuena Mariano Mariano te ha tocado el jabón no oye pues puede haber un jueguecito ahí a lo mejor es divertido si si claro si algún día terminas en Alcalameco es un juego muy bueno para llevártelo hostia Alcalameco es antiguo tío por favor escríbenos escríbenos aunque sea nos escribes y nos dices no lo quiero sortearlo otra vez lo mismo te lo sorteamos todos los programas a partir de ahora lo siento era para ti bueno si quieres sorteamos otra vez Mariano no no le ha tocado le ha tocado a Mariano se le manda a Mariano a no ser que diga que es por ejemplo de Canarias entonces no no que no sale muy caro ahora dice sortea dice sortea otra vez que a alguien le interesa venga venga vamos otro re-win de frente a que saco hay un juego para sortear escucha al que le toque ya se lo queda a mí no me espera Javi párate un poquito mira que guay vienen hasta los mensajes de Mariano aquí Javi párate para eh sí 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 a ver qué va a hacer se va a hacer con la Tegatranca lo sabía sí pero se ha ido a con la Tegatranca y a ver vaya por el juego que vamos a sortear no me lo creo sí ya verás pues como me interese me salgo madre mía vamos a rellenar esto con algo vamos a cantar o algo nada ya puede seguir vale pues lo sorteo ¿no? que se me ha complicado se me ha complicado se me ha complicado se me ha complicado vale pues venga Rolid ahí vamos una dos y luego dice el troll con la Sandra la Sandra voy a lo que es Sandra escucha me ha parecido que Sandra tampoco ha escrito para pedirlo pero bueno allá que se va si estás riendo bueno riendo jajajajajaja pobre te ha tocado un mierdón pero bueno esto te pasa por estar vacilándome hoy que me estaba vacilando diciendo ¿cuándo le vas a aplicar tu juego a mí? cabrón eso no lo verán sus ojos eso te lo pueden decir millones de personas pobrecita dice me tenía que tocar este a mí ¿lo quieres? ¿lo quieres? si lo quieres, perfecto si no, coño, que la ha tocado, se le manda para allá y ya está hasta mañana sorteando podemos estar aquí vale, pues enhorabuena ya está mira lo que dice Fred dice Sandra, créeme, es mejor que no te lo explico pues sí, sí, porque la explicación es del señor Legacitela no, bueno, este tiene una explicación fácil no, pero es un juego de macho ya lo estás llevando todo a lo que no, coño, que este tiene una explicación fácil si es un juego de cartas tipo explotiquiten dice que lo quiere, que lo quiere que escucha, yo me iba a retirar prontito y son las dos y media, que bien escucha porque te encanta tío, es que te lo pasas bomba ya, ya, pero mañana por la mañana me va a encantar a las seis y media lo que ha hecho el Rincón Legacy por ti o sea, eres una persona o sea, eres un hombre feliz a mí, el día que me presentaste el proyecto y me dijiste, ¿quieres participar? te ha cambiado la vida bueno, a ver, también es verdad que son 15 millones de euros lo que cobras al año si no fuera por eso no resistiría a la tentación espérate que me estás llamando claro, es que la cláusula de decisión que pagamos fue muy grande sí, ¿para sacarme de dónde? de tu casa sí, pues aquí estoy en fin chicos, dos horas y media si no tenéis nada más que hablar creo que es la hora de que Jorge y yo nos vayamos a acostar ¿y Manuel y yo no o qué? Manuel y tú mañana no madrugáis no vaya pero bueno al que te levantas eso no es madrugar ¿pero madrugo? madrugas, es verdad se levanta a las nueve y media de la mañana le llaman madrugar a las nueve de la noche no veo trabajar a ninguno así que dejar de eso también es verdad pues el otro día salido yo a las nueve de la noche así que en fin bueno yo quería dar las gracias a Manu que siempre que le que tiramos de él para que nos eche una mano está ahí y se ha puesto hasta la luz y que me molan mucho sus cascos y que me mola mucho jugar con él es lo más divertido del mundo jugar partidas con Manuel jugar mucho con Manuel es divertidísimo y si puede ser al Dinosaur Island mejor una cosa para los tres Manuel creo que se ha apuntado pero por si queréis el domingo por la tarde vamos a jugar con Meiji al Bristol que está en Kickstarter ahora por la tarde era sí que es el creo que sí sí es el nuevo juego de los de formato libro estos como el Tortuga el Salen y tal pero no juego ya ese ya durará media hora la partida a lo mejor te animas antes del del mini Almera son 30 minutos yo creo complicado pero lo intento tío es que tengo muchas ganas de jugar con Meiji Zosky y la verdad es que se me complica mucho el tema de los horarios siempre pero bueno Meiji es un crack porque cada partida hace un Almera tematizado pobre y es algo muy divertido que lo hace con mucho cariño y es y yo se lo agradezco un montón porque sé que lo hace con un montón de cariño y me mola un montón y es muy divertido la verdad así que bueno un saludo para Meiji que es un crack bueno nos vamos chavales semana que viene ¿no nos quedamos tú y yo a hablar de juegos? no estoy cansado yo también a ver tenemos el domingo el mini rincón el martes KS Lition si no se rompe la cámara de Javi seguramente no se rompa con el terraforming más Big Box con no sé qué más cosas salían más cosas chulas ahora hay cositas hay cositas hay cositas los miércoles tenemos las cositas de George volvemos a soltear el Nemesis ¿no? el pack de Nemesis correcto entrar en Instagram a participar todos los que queráis no dice ha dicho con el que no que ya se lo queda y el jueves el jueves volvemos otra vez que podemos hacer el especial de The Building si queréis bueno lo vamos viendo no vale Jorge tampoco te has visto bueno a esta semana hacer el especial de The Building a ver yo he dicho mira para hacer un especial de The Building hay que prepararlo ¿vale? no hay que llegar y sentarnos aquí y decir pues el otro día jugué un Hero Rins no hay que prepararlo y hacerlo en orden cronológico y contar un poquito de cómo ha evolucionado el The Building y demás y yo estar ser supera si es que me estoy durmiendo solo de pensarlo ya llevamos haciendo 130 programas no vamos a hablar del The Building en la edad media no 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 domino ascensión y el The Building en las cruzadas vamos a hablar no hombre pero pero escucha la mejor tema la mejor mecánica de los juegos de mesa se merece por lo menos que estable con un poco de criterio mira mira Alfon GMR dice di que si hay que preparar el mazo bueno si saco tiempo lo lanzamos es que el martes quiero ir a jugarme al Destiny que te hay que decirlo y tengo que preparar las cositas de George y el jueves no me da tiempo escucha prepárate las cositas de George otro sorteo tenemos muchas partidas esta semana que tenemos muchas partidas mira la gruta del jugón 0-9 dice que hagamos otro sorteo lo vamos a hacer hoy no pero vamos a hacer otro sorteo en el mini va a haber sorteo también el domingo a las 6 y la semana que viene el jueves hay sorteo para los suscriptores vamos a ver porque Dracotienda sortearemos algo gordo que va a ser el último midricón que vea yo porque va a salir el D&D ya está atrás va a hacer así escucha Manu no te puedes imaginar lo mal que lo está pasando porque tiene que sacar el D&D y no sé si lo va a sacar o va a hacer ahí algo o va a jugar con 6 o no sé lo que puedes hacer es quemar el exite y ya está lo prende de fuego los huevos voy a quemar el exite la semana pues se te ponen negros para la expansión del Wispun ya te digo para el Wispun que posiblemente sorteemos un Tribus el domingo ¿vale? ¿en serio? de la mano de nuestro amigo Sergio Fernández Monaguillo que me voy que me voy que nos vamos Dios nos vamos que ha sido un placer dos horas y media vamos para más a tomar por culo ¿quién se va a comprar la Play 5? eso es lo que quiero saber tú el de los pulgares con rima cabrón venga el de los pulgares ¿no? sí hasta luego adiós ¿no?